Hola, vamos a jugar a Overwatch, es el fin de semana gratuito y estamos con gente, hemos tardado un poco para que la gente pueda entrar, pero como ya digo Está el fin de semana gratuito, así que todo el mundo puede entrar y hemos creado un grupete Luego si quieren entrar más gente que lo diga en el chat y eso, pues estamos en live stream y chat y eso, así que pues eso, entrar Mientras tanto, estamos 5, lo cual es un número un poco incómodo porque el evento del arcade es el uprising, que solo se puede jugar hasta 4 Ponemos unos héroes misteriosos, ponemos una partida libre normal ¿Qué prefieres? Sí, sí, para irnos un rato, que no estoy con personajes malos y le echemos la culpa al juego Vale Y nada nosotros Voy a poner héroes misteriosos de mientras Que... John está jugando desde América Latina, así que vas a tener de like, pero bueno, espero que no sea mucho Da igual, si vamos a jugar en modo libre, luego si eso podemos crear una sala personalizada Y poner algún modo extraño si se une más de 6 personas y no podemos jugar en equipo Pero bueno, el chat para que lo sepáis, podéis entrar, podéis agregarme, las cosas están en el Discord casi todo Y con 6, un Lucio Ball no se puede Lucio Ball no se puede de ninguna manera porque no puedes hacer sala personalizada de Lucio Ball, lo he intentado antes No dejan hacer salas personalizadas de eventos anteriores Así que no se va a poder hacer Lucio Ball Ni... ¿Cómo se llama? Ni el evento este último que hubo, ni el Junkenstein, ni nada por el estilo Así que eso es malo No pasa Creo que se me tiene que escuchar mejor Tenías con el... Te va el micro Because, yes Lo que pasa es que se te oye un poco distorsionado a veces, no sé por qué Distorsionado ¿A lo mejor estás muy cerca del micrófono o...? La que es que lo acabo de conectar, este está con el micrófono interno de los headsets Y no... Bueno, no, ahora se te oye bien, al principio te oye un poco peor Ahora está mejor Ah, ok Va, listo Está buscando, ahora falta que entremos Este streaming en resumen va a ser... Vaporadas... A todo el rato Entre Force y yo Ah, sí, que también estás vapeando Claro Decías que te tenías que ir luego porque tenías un evento de estos, ¿no? Del vapeo Sí Dentro de dos horas Bueno... Ah, dentro de dos horas Live Steam durará a lo mejor tres, tres y media, no sé si durará mucho más Pero luego avisa y te vas cuando te tengas que ir y ya está Sí, eso es el que hay que haber bañado Entonces tendrás que coger como una media hora antes y irme ¿Qué vapeas, por cierto? ¿Qué sabores o qué cosas por probar? Porque como ya digo, no llevo mucho tiempo por experimentar Ah, no, no, yo aquí voy a poner una marca colombiana porque pues es como que lo más barato Porque es el bonbon y todas esas cosas que me hice ahorita Se encuentran acá pero son muy caras Entonces... Supongo Soy una compañía colombiana de estas... En este momento estoy vapiendo un líquido que es uva, maracuyá y manzana, es muy bueno Ah Total es ¿Tiene algún nombre así la marca? O sea, ¿el modelo o el sabor? Se llama Vapor Hills No me suena La marca Generalmente en páginas españolas, o sea que la variedad también es limitada Pues que ya, ustedes tienen pues ya los demás que es Francia, Alemania y todas esas cosas y tienen más líquidos A mi es que me gustó mucho Llega importados los productos, entonces son más caros Sí, claro A mi es que me gustó mucho, que también es un poquito caro, es el de... El Jeans Addiction de Halcyon Hayes, pero que es muy bueno, que es inglés Que es... Jeans Tonic Uh, a mi me encantan los mentolados Mentolados, yo probé un mentolado pero era muy 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 fuerte y no me gusta Me parecía que estaba fumando un... un caramelo Halls de estos Y... se me hacía raro Era muy... demasiado el mentolado No recuerdo de qué marca era, pero vamos, no lo he vuelto a comprar Como estamos un grupo de... Ah, yo cuando le compro los botes de... de 120 mililitros, entonces como que no se me acaba muy rápido, le tengo mucha variedad ¿Qué digo? Parece que está tardando en buscar partidas pues estamos en un grupo relativamente grande, estará buscando otra gente que esté en grupo Cambiaron la forma de buscar las partidas y ahora se tardaba más si estabas en grupo me parece Amon, si te tengo un poquito bajo en el Discord, te voy a subir también, no sé por qué está tan bajo Bueno, entonces fue que no se note mucho mi... No, no, ahora mismo no he estado hablando, eso le he hecho un titutitutí Ya no, pero así cuando has hablado antes he notado que estaba un poquito bajo y ahora has murmurado alguna cosa y aún así se veía muy flojo Vale, ya está Creo que porque no se note mucho la ventaja de que soy en Latinoamérica, creo que me dije un tanque y así no se notará mucho Porque si le digo un DPS, voy a disparar y sale a la media, o no hago daño Se te ha entrecortado, ¿qué decías? Que creo que voy a irme con tanque, y mejor, es que con la conexión que vas a tener, si me dijo un francotirador o un DPS, no voy a pegarles nada Ah, de todas formas estamos en héroes aleatorios, o sea que el héroe te va a salir al que sea Luego si jugamos en... Ah, es verdad Luego si jugamos en modo normal, cogete, yo que sé, un Reinhardt, cogete un mono o lo que sea que no haga falta, a lo mejor apuntar mucho Si creo Estamos... Ah mira, soy Zenyatta No me carece Te ha tocado Macri Perfecto Ay dios, no, yo con Macri no hago ni mierda Si es por eso soy malo con ese tipo Nada igual, ya irá cambiando Mierda, ya puedo matar a uno Tenemos vaca, eso es bueno Y Moira, Moira curó un montón Si, Moira... Bueno, ya irá cambiando, se va a dar igual la estrategia que hagamos Pero vamos, cada uno conoce más o menos los roles y todo eso, porque hay alguno que... ¿Quién se ha acabado de instalar el juego ahora mismo? Eh... Amon, sí, ¿verdad? Bueno, eres Hanjo Da igual, no podemos perder Disparar leches 3... 2... 1... Atáquen, idioma Pharah arriba Oh! Oh! Pharah... Pharah tiene el Discord, vale no, Pharah muerta, bien Si Uh, me está yendo un poquito lagueado Mono, 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 vale No seas así Cerdo Discord, vale, ya nada Sunfire Iré anunciando a quien le tiró la discordia, porque le quitamos más vida y tal Arriba ha parecido haber a alguien en el tren ese ¿No? En el tren ¿Me ha vuelto loco? No, no hay nadie Ah, a lo mejor ha sido Tracer Ah, Bastión, Bastión, Discord, Bastión Uy, shit Da igual, se va a morir, ya está La Mercy, digo, la Tracer Arriba, arriba, en el estrenado y... Hay dos personas ahí, hay una Moira Sí, 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 hay una Moira y una Mercy Y Genji, me parece Moira está ahí arriba, pero no se atreve Está asomando la cabecita, la tengo... Con el Discord Puto... Genji Genji Oh, Mercy, 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 Mercy Iría por Mercy, si matamos a Mercy, no puedo revivir Mierda, mierda Y eso ya Bien Moira está media vida Estoy a punto de morir yo ¡Soldier, soldier! Escuro Pero no, Trader, mierda No Va, no, ya estoy bien Bueno, bueno, bueno Mira, nunca juego en Latina Que con... Macri Y que juego en Europa me va bien En Europa te va bien, Macri Tengo, tengo el... Tengo el ulti Macri con lag es la... Tu... Cuatro... Dos Macri con lag... LOL Farah, Farah en el aire Vale, no, ya no hay Farah en el aire Oh, shit Tengo ulti en... En esto Mercy está a Discord Y creo que baja de vida Pero no la veo Ahora mismo Nah, no tiene Mei Nah, está muerta Se está saliendo No ¿Por qué no salen? Porque están viniendo de uno en uno Y se están muriendo Por eso no parece que estén Listo, ya tengo... Yo tengo el ulti Pero es que como no hay oportunidad de utilizarlo ahora mismo No están haciendo... Nada... Me pide utilizarlo, me lo guardo ¿Cómo es que se tiene la ulti Macri? Que se me olvidó, nunca lo he utilizado Pues lo tiene como una verilla Cerdo, cerdo derecha Me va a coger... No, no me ha cogido Está a uno Un poco más porque se está curando Pero está con el Discord Mei, déjate curarte ¡Mierda! Franco tirador delante Hay bastión en la puerta Había bastión en la puerta Sí, lo mataron Voy a usar el ulti Vamos a atacar Que no sacan por la puerta Pero alguien tiene que quedarse en la... Eso... En la... Había menos gente de la que esperaba Pensaba que estaban saliendo Un mono Eh... Brigitte, ya nada Ok Ha sido un paseo GG Pues mira que bien Bien, hemos estado... Bastante sincronizados Como hemos tenido tanques Todo el rato y curas No hemos tenido problemas Sí La gente se ha muy malo Y además Mei, que la Mei esa... Era la tracer que se cam... Que la mataron e inmediatamente fue Mei Y no dejó de ser Mei toda la partida No murió Uff... Le mueren los puntos a los boards Y Mei siempre... Ah, me salió Bueno, da igual Otro Lleva mucho, acabamos de empezar Y tenemos un hueco Por si alguien quiere entrar Ya digo la... Cosa de... Añadir en el... Este... Servidor europeo importante Mithrandir Almohadilla 2315 Me da cosica meterme al Discord Tengo 15 años, da igual Pues si no quieres hablar no hables Pero métete para oír las cosas en el momento Que el... Live stream se me tiene retardo Si quieres entrar Entra Agrega, si no lo tengo agregado Se le quiero, le cambiaron el... Tiene más maracuyá Ahora que estoy aumentando Luego tengo que probar lo de la maracuyá No lo he probado... No he probado muchos sabores Intenté probar uno de vainilla Pero no... No sabía nada Ah, también tengo uno que es pastel de Breda Muy bueno Lo probaré Tengo que probar más sabores Sí Pero es que ahora mismo pillé el... El que más me ha gustado por ahora ya digo Es ese de Gin Tonic Luego tengo que probar más cosas A lo mejor hay algún sabores por ahí En la feria... En la feria también va a ir una... El bombonés Va a comprar como 3 líquidos de esa gente Y ahí... Quedo surtido Se me han dicho que son muy buenos estos No están mal... No están mal... Esperad... Voy a cancelar la cola que me han dado... Me han... Agregado... Eh... Aquí está... Dark Kill... 2, 2, 1... No sé cuántos... Tiene típico nombre... Las cosas como son... Tienes el típico nombre de persona que se coge Reaper... No por nada... Muerte oscura... A ver si entra porque no está... No me parece como que está dentro del juego todavía Ok... A ver si entra ahora... Está ahí... Le invito y... Y entramos... Ya a los 6 y así... Mira... Estamos todos juntos en amor y compañía... A ver si le acepta... Porque parece que ahí acaba de entrar... Y a lo mejor no lo ve... Por lo menos su nombre tiene originalidad... No como el mío... Eh... Jairo de Geek... ¿Por qué no tiene originalidad? Está... No está... A ver ahora... Si eso puedo crear una sala personalizada... Y a lo mejor ponemos... Deathmatch... Con héroes aleatorios... Por probar... O... Modo de este ridículo... Todos con... Movimiento... 500% de movimiento... O sea... 5 veces más rápido... Historias similares... O... Gravedad baja... Por probar distintas cosas... Pero mira... Esto es experiencia que nos llevamos... Para luego conseguir más... Cajas... Tu eres main... Lucio... ¿Cierto? Forza... Si... Lucio... Pero vamos... Yo siempre cambio... Cada mes... Me ahorro... Guardo siempre con el mismo... Si... Yo lo que... Lo que pasa es que... Generalmente dejo... Que se elija todo el mundo personajes... Y relleno huecos... Así que me suele tocar... O curandero... O tanque... También está... ¿La habéis dado ya en la partida? No... Dale... No me deja meterme... ¿No te deja meterte? No... ¿Te estoy agregando al grupo? ¿O no te...? No, no... No sé por qué... Bueno pues... Hacemos otro desalatorio... Ir haciendo una... Hacemos otro desalatorio... Luego si eso intenta... Pedir tu solicitud de unirte al grupo... En lugar de que te invite yo... Ah... No sé que estaba diciendo... Pero que... Ah sí... Que me cojo Lucio... Generalmente... Porque de los curanderos... El que más me gusta es Lucio... Desde la beta... Cuando vi Lucio... Y vi el diseño del personaje... Dije... Este me va... Me va a gustar a mí... Y efectivamente... La samba... Por eso... Fantasizaron... La industria de samba... Ah pero yo como... Puta samba... Si me estaba rayando la cabeza... Esa día que descargué el juego... Que te has metido... Porque me quedé en la vida como... Pensaba que esta semana... Terminaría el evento... Y quitarían la música... Pero no... Sigue estando la música... Ayer... Ayer o antes de ayer... Me metí... Para preparar... Cuando vuelva a hacer otro... La bestia de Phantasy Star Online 2... Quiero hacer un... Quiero craftear un arma... Y estaba la música todavía... Y digo... Mira... No la han quitado aún... La maldita música... La samba... La samba de mierda del infierno... A ver... La samba tenía su encanto... Me acuerdo que en el Phantasy Star Online original... Había... Una misión... En el Phantasy Star Online original... Lo que había eran discos de música... Que podías activar... Durante las partidas... Durante los propios combates... No durante... No en el lobby... Entonces... Gastabas... Gastabas... Me parece que eran Photon Draws... O Photon Esphere... En una misión... Para comprar esos discos de música... Y los ibas poniendo tú en las partidas... Mientras tanto... Entonces de repente... Estaba jugando con amigos... Y daba... Pues ahora pongo la samba... Ahora pongo la canción del Sonic Adventure... Que estaba también... Y la de los Burning Rangers... Eh... Pide solicitud de unirte... Ay... Al final no vamos a entrar a partida nunca... A este ritmo... Voy a invitarte... Ahora sí... No se sabe... Del Mille... No se sabe nada... Si van a retocarlo... Pongo Eras Misteriosos otra vez... A lo que salga... Reforce... ¿Cómo? El modo Challenge del PSO... ¿Lo van a tocar o algo? El modo Challenge... Creo que no lo van a actualizar nunca jamás en la vida... Lo metieron hace dos o tres años... Y no le han... Puesto casi nunca nada... Pero sigue mereciendo la pena... Jugar el modo Challenge de vez en cuando... Puede que algún día hagamos modo Challenge... Porque... Hay un objeto que sirve precisamente para craftear armas... De... De los que puedes comprar con los puntos del Challenge... Pero eso a veces en mitad de las misiones ponías canciones... Y había otra... La de Nights into Dreams... También la ponía mucho... Habían canciones de otros juegos de SEGA... Y estabas de repente luchando contra un jefe... Y a la posa... No sé si en los jefes se podía... Pero en otras misiones sí que se podía... En los mapas normales... Y era como venga... Pone cancioncicas... Y había la gente que le jodía... Que poner cancioncicas... Porque la pones tú... Pero la oyen los cuatro personajes que están jugando... Claro... Y menos las putas ambas comenzarían jugando todo el rato... Pero... Pero no hacían... Pero me parece que no hacían loop... Solamente se reproducían una vez... Creo... No... Me parece que se reproducían mientras estabas en esa... En esa zona... Y las zonas... Las áreas antes eran más largas... Porque tenías que... No podías pasar de los enemigos... Tenías que matarlos a todos... O sea que tenías que estar... Un rato en la partida... Quieras que no... Esa canción también está en los sony con Star Racing... En el enlore Star Racing hay una partida de... No... Bueno... Hay de Monkey Ball también... Pero del samba de... De amigo... Y está esa canción, sí... De samba de amigo también hace mucho que no hacen nada, eh... Pero es que es un juego que ahora mismo... No sé yo si tendría mucho éxito... Yo la tengo ya hasta el gorro... Que lo pongan en el lobby... Tranquilo... Que lo pongan en el lobby es un problema... Si solamente estuviera en el área de las tiendas o algo así... Vale... Pero como está en todo el lobby... Es demasiado cansino... Nada... Nada... Es que me imagino que los japoneses no entenderon un culo de la canción... Entonces como que... Está bueno el ritmo... Pero nosotros que lo entendemos... Si, si, si... Que justo sea la letra en español... Es... Es ridículo... Bueno... Enseguida se acerca el de Sonic... El evento de Sonic creo que es el siguiente... Y no sé qué música van a poner... Usualmente creo que ponían... La canción del Sonic Adventure 1... ¿Puede ser? No estoy súper seguro... No me acuerdo del año pasado... El año pasado no sé si jugué el evento de Sonic... Yo sí lo jugué... Y... Y me parece que... Puede ser la canción de... De Sonic... Del Sonic Adventure 1... Porque era la misma canción que además que estaban... Uno de los discos que se podían poner en el... En el... En el... En el... En el... Estar Online original... Y han dicho que antes de... El... 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 Il... El... 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 como que iniciar y luego no me quiere iniciar el server en otro juego ¿qué tenemos? tenemos doble vaca vamos a ponerla ponemos aquí arriba para empezar cuando la gente hicieron una encuesta y pedían la gente ya una clase nueva una clase de estas avanzada como el héroe porque el héroe supone que es una clase avanzada y tal vez dentro de poco metan una nueva clase avanzada a ver como la hacen a ver de que tipo va a ser tenemos gengu no podemos perder así que vamos vamos a quedarnos juntitos vamos a bajar abajo ya que estamos cuidado con el mono Zarya también Zarya está haciendo poses por algún motivo sombra detrás nuestro sombra casi muerta que no hay healer no tenemos curandero ahora mismo si ellos no tienen curandero tenemos tenemos mercy no hay mercy no hay mercy no puede reír no no rífer me va a matar mierda francotiradora gracias overwatch Ana no es técnicamente francotirador yo con Ana no pongo la mirilla casi nunca ah mira soy gengu yo ahora y no haré ni el huevo ay mierda que no tengo que no tenía el shift no tenía la lo he gastado antes y estaba queriendo hacerlo bien pues me ha durado el genji muchísimo ok no no simetra gente gente te cuero ¿tienes simetra? no ¿tenemos simetra? si si ah tienen torreta no 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 te quedes atascado encima del payload encima de la carga si no gracias y me está mirando mierda no es una torreta de de torjon hay que matar esa torreta ah ya está muerta pero va a querer poner otra arriba torjon detrás del me quieren hackear torjon ha acabado de usar el ulti pero está muerto vale está muerto le han tirado justo a Ana perfecto como se llame la granada esta biótica mierda mierda hay algún mierda mierda puta madre si si tenía vuelta justamente la ya lista con ese cerdo no me voy a poder enfrentar hay una sombra también sombra está baja de vida pero me acaba de piratear ok 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 yo ya he matado no puedo ahora que desactiva escalar por las paredes no puedo hacer nada no puedo huir vaca de nuevo mierda puto yo un rato sin jata matar a ese nah ya se le ha acabado el ulti mono no corras mono si nos centramos todos en el en el cerdo podemos matarlo pero tenemos que ir todos a por el ahora ya no se ostia me ha criado así que no voy a hacer ni el huevo el cerdo te evita ala que estoy haciendo mierda he tirado la granada porque si sin querer bueno al menos personajes nuevos así pruebo esto es bueno para probar personajes si bastante soldado bajo de vida vale ahora no puede curarse hacen ya está bien 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 ah mierda da igual pero se ha muerto el cerdo buena si bueno tenemos a ana además ana es contra el cerdo ana a tu lado a tu izquierda tienes un yunrat mira yo también soy ana ya vuelvo tenemos mucha demasiada cura pero bueno mierda a mi no a mi tenemos mucha curación así que proteger todos a ese reinhardt y si podéis matar a mercy solis 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 bueno maté a la mea y el menos puntería a tope a que si oh mierda oh mierda he fallado el gancho en serio widow maker eso es lo que yo no tengo puntería yo lo que tengo es un lag increíble si eso también va a pasar yo tengo a widow maker y ahora no voy a hacer nada ah joder mierda doble widow maker hemos ganado eh mira le he dado a alguien pero no se ha muerto ah yo lo maté ah me engurriendo los ahi lo he levantado y no tenia esto cargado del todo del todo reinhardt bajo si no ya no simetra cuida con joder no le acertare ni un solo disparo force 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 dale al dale al al que al cerdo mono mono bajo mono bajo mono acaba de poner el escudo tienen todos tanques ahora si todos todos y la ana estan ahi pero tampoco se esten escondiendo si vamos a por ana no pueden y ya esta ana muerta no van a poder curarse tanto dale al doble ser tu mierda me va a matar al menos se tarda en morir men no no es lo que he o les ha salido un bastion por ahi cargacarga 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 ya Ya, ya, ya. Quédense ahí, quédense. Tienen un bastión ahí detrás. Cuidado con el bastión. Nada, no sé si vamos a poder. Soldado... Se curan mucho, ya. He llegado, estoy aquí. Ah, mierda, bastión me está pegando. Ah, bastión, bastión, ya, ya. Yo también morí. Sal rápido, sal rápido. Voy a matar a Tracer por matar a alguien. Bastión se acaba de poner aquí al lado de la carga, a por él. Ah, me mataron. No sé si he podido soltar mi vida. Ah, mierda. No, es que muchos tanques. Tres bastións y ese... Mono, dos cerdos y... Justo les habían salido Reinhardt, mono y dos cerdos. A la vez. Y los cerdos se curan a sí mismos. Era complicado, pero bueno. Atacar de todas formas... Opino que es más fácil en héroes aleatorios. Bueno, depende. Depende. Si te puedes coordinar bien, o si sale una partida con los respawns muy cerca, defender es más fácil. Todo el mundo. Hasta los propios... Sí. Solamente han puesto dos... Páginas ahí, dos hojas al final, qué raro. Sí, ese es el mundo. No está mal. Podría haber sido peor. Yo como no tengo ni idea del juego... Apunta a la gente y aprieta el botón izquierdo a ver si se mueren. A ver... Si se mueren, si se mueren. Luego ya experimenta, depende... Cada personaje es un poco un mundo. Son fáciles de aprender todos. Difíciles de manejar bien. Pero para hacer cosas con ellos no es tan difícil en realidad. Más o menos... Depende del personaje que te salga, explora. Te recomiendo que no te salgas así, solo deja que acabe el tiempo. El equipo contrario también se había salido, así que tiene que buscar nueva gente de todas formas. Porque no consigues tanta experiencia. Ah, ok. Vale. Hagamos unas cuantas seguidas. Es verdad. Ahora dan más experiencia. No sé si daban antes también. Por hacer partidas seguidas sin salirse. No tenía que haberme salido. Vale. Luego no me saldré. Hacemos tres o cuatro seguidas que dan más experiencia. Me empezó a llover. Eso es verdad. No me acordaba. Pero es que como la pantalla del resultado sabe estar tanto tiempo... Le doy a salir. Genial. Empezó a llover acá. Dan como 100 más de experiencia o algo así. Algo más. Pero que a niveles bajos se nota un montón. Sí. Luego ya a niveles altos... Bueno. Algo es algo. Si eso ponemos ahora a modo normal para... Ya cada uno coja a lo mejor roles más especializados y se puede aprender personajes... Porque en los aleatorios el problema es que si es la primera vez es... ¿Y este qué hace? Vamos a probar. Por lo menos tienes la pantalla de elegir personaje al principio para ver... Vale. Este es curandero. Este es defensa. Y Symmetra está en curanderos por algún motivo. Que no comprende nadie. Creo que le iban a cambiar. Por fin. No estoy seguro. La van a hacer un reward. Pero no sé si la van a cambiar de curanderos. ¿A quién le van a hacer reward? A Symmetra. ¿En serio? ¿La van a cambiar la defensa? Menos mal. Porque eso es una cosa que lleva pidiendo la gente desde el principio del juego. Cuando aún podía poner escudos. Y ahora ya ni eso. Y ahora ya ni eso. No te he entendido. El juego juego en donde toda la gente puede elegir el mismo héroe. Ah sí. Sin límites se llama. Es el sin límites. Que todo el mundo puede coger al mismo. Pero no está disponible ahora. En personalizado sí que está. En personalizado sí que está. Siempre con muchas imetres. Todos imetres. Todos imetres. O todo mace. Sí. Y eso da mucho asco. Oasis. Ah. A mi lado me gustó lo que le hicieron a Han. Uh. Gengu. Hanfou no está mal. Ahora por lo menos no te mata de una de forma injusta. Pero puede defenderse todavía. Sí. ¿Qué tenemos? Cero tanques. Uh. San Bawe. Tenemos meikes. Buenas. Semi-tanques. Hola. Hola. Ah. Podríamos ir a atacar y eso. ¿Se me escucha bien o...? Sí, sí, sí. Vamos muchachos. Vienen por el medio. Sí, ok. Voy a intentar ir a por ese Zenyatta. Ok. No he ido a por ese... Me ha matado Doomfist. ¿Alguien llega a Pharah o qué? No, estamos en Eremi. No tenemos a nadie contra Pharah. Mierda. 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 En Zenyatta. Uh. Y me ha salido Jonrat. O sea que tampoco todavía. Ah, Jonrat es fácil. Ya, pero no contra Pharah. Está haciendo daño gratis la Pharah esa, todo el rato. Sí, pero no teníamos nadie para contrarrestarle. Alá. ¿Qué estoy haciendo? También tengo otra. Pharah está baja de vida, pero no puedo ir a por ella. Qué rico. Tenemos la Widow. Y dos Pharah, madre mía. Cuatro Pharah en la partida. No tenemos curas, ¿verdad? Ah, y sí, ahora teníamos a Brigitte, pero yo ya estaba casi muerto. Tiene que haber ido a por la vida de la derecha. Oh, Zenyatta. Mierda. 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 Me maté yo solo. Literal. Me tiré la bala. Toda la cara. Para Discord. Un poco lo he entré acá. Vale, bueno. Estoy muerto. ¿Voy a ir? Tengo que entrar ahí. Puta madre. D.Va, Discord. D.Va, casi. D.Va 1. ¿Qué diablos? Si, ok Una... Eso, una muerta Ahora por la pequeña Vale, muerta Vale, tengo ulti ya casi, eh Ok Yo... no me falta mucho Si sobrevivo, su Senyata también lo tiene Coración, Coración, Coración Senyata izquierda casi muerto Tarde Senyata izquierda... Yo tengo ulti ya, eh Bueno Hanyo, Hanyo izquierda Hanyo me va a matar Voy a tener que usar ulti Nooo, puta madre Vamos a presionar Hay una trampa Oh, por atrás, por atrás, por atrás No puede salir de la trampa a tiempo Fui con Messi, eh No, mierda Uh, soy tracer Mierda Me agarraron Están aquí Casi No sé por qué he usado esa E A veces le da los botones al azar Ah, no Rápido, rápido Entra en el punto Entra en el punto Entra en el punto Uff, voy a morir Voy a morir Voy a morir Muerto Es que las Pharahs esas tempraneras Ya las dos divas nos han destrozado, tío Me han rodeado y de ahí no salió Farahs Farahs ha aprendido a tener nada en contra de ellas Es lo que pasa Es lo que pasa Y ahora, oh dios Doble Widowmaker, hemos ganado en esta partida que no hay muy buenas zonas para campear Uy Uy Ah, por cierto, si intentas suicidarte reinician con el mismo personaje, osea que eso no vale Si Eso ya lo aprendí a las malas Jejeje Pfff ¿Dónde demonios? Si vamos por atrás Si vamos por la derecha podemos intentar ir por arriba y a lo mejor ahí podemos campear Pero los demás que vayan por el frente o por donde sea Ripper Ahí doy daño porque Lucio, Lucio bajo, vale Senjata Senjata a uno No le acertaré ahora Y no he tirado la... Mierda, mierda Ah Bastión, Bastión muerto Tracer Joder, ahí he matado a dos Casi sin querer Tenemos una DIVA arriba Si, ahí tiene... Junrat bajo de vida Meca bajo eh Ok, ok Eh... Tengo Rengard Bien Ahí... Zarya les ha salido Farah Tiene Farah, le he quitado un toque pero no... No se ha dado ni cuenta El Junrat, Junrat No lo veo Farah izquierda eh Ah, en la derecha, están mirando por la derecha Por el pasillo de la derecha Doble Junrat Cuidado, cuidado Hay soldado Zarya Zarya está con la burbuja Cuidado, izquierda Farah Está entrando Ana... Eh... Cuidado Que vas a tirar a alguien Mei, 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 Mei No... El Farah me está disparando a mí Porque estaba ahí salido con la Mei Pero a lo mejor lo mata el veneno No, lo ha matado Junrat, vale Bueno, así ya no soy yo Mierda, Junrat lo... Hay dos, hay dos Maten, lo maten Fara Vaca Madre mía, tío ¿El juego qué? ¿De qué... ¿Qué juega de Genji? ¿Qué juega de Genji? Muy buena, sorry Pero muy buena era eso Voy a ir por detrás Parece que nos ha ido bien Bueno, al menos un personaje que más o menos se maneja Bueno Eh, hay un Bastión ahí Bastión, Bastión, Bastión Bastión No, Ullas, Bastión De derecha, perdón No lo he dicho De hecho están mirando todos por la derecha Muerto Vale, muerto, muerto, muerto Su Genji la V Genji está... No, Genji está... Uh, Reinhard Ay, mierda, puta Tengo poca vida ¿Tenemos curas? Eh... No Voy a tener que ir a curarme Ana, Ana, Ana Matar a esa Ana Eh, Genji detrás, Genji detrás La madre, la madre, la madre No hay healer, no hay healer No hay healer, no hay healer Gengu Estoy a 10 de vida, necesito vida No hay healer, no hay healer No hay healer, no hay healer Puedo intentar ir al medio a ver si consigo la vida Pero no creo que sobreviva No hay healer 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 Ah, ha entrado Reinhard por detrás Muerto Y Gengu Gengu Ya lo he... Listo GG Mierda El GG Vale Tiene dos hancers a la derecha, eh Tienen por ahí, veaselos ocho para atrás para que no entren No entren, no No entren, no Vale Vale, buena A ver si en la siguiente seguimos teniendo la misma suerte Sí, es que el aero mi servicio es muy de suerte para que le toques personales, bueno, de otro equipo Bueno, y así te toca tu main, celita Que se te toca el main, es la risa Si me toca el ulti en esta partida puedo hacer cosicas Incordial por lo menos para que no capturen el sitio muchísimo Con el círculo central Yo creo que aquí gana el equipo que más ulti mace gaste El caso es llegar a tener ulti, no morirse Claro, eso es lo chungo Muere Tenemos una buena configuración, si solamente tuviéramos curandero ya Sí Sí, no hay healer Bueno Soldier puede ser healer Pero Soldier cura algo Y... Reaper se cura a sí mismo El orbe de Moira lo puedo reflejar? Eh... No Esa mierda no puedo crear con nada Creo... Bueno, puede que sí, me parece que sí, porque Diva lo puede absorber ¿En serio? Sí No sabía Ay Voy a coger esta vida Vale, Hanzo fuera Hay que curarse cada uno como pueda Ah, mierda, me han disparado Están, creo que... ¿Dónde están? Si te ha disparado un Hanzo está muerto ya Ah, sí, mira Habría sido Hanzo El orbe es a... Porque la terrieta de Moira, Moira Moira, Moira Moira, si la podemos matar es una cura menos que tienen Vale, tienen un gordo también eh Estoy muerto, estoy muerto, 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 muerto Voy a curar Ay, ay, ay La Moira, la Moira Vale, Reaper, cuidado Casi debería dejar que me maten Para... A ver si nos ha dado una cura Pero soy el único tanque, ¿no? Ah, no, tenemos Diva, vale Tira cura, tira cura Gracias Gracias Soldado, vas a tener que ser curador Si... Si... En el mismo Vienen por el medio, ahí Solamente profesional O... Cerdo Mierda, por atrás ¿Dónde han tirado Sancho ese? Mercy, 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 Mercy muerta ¿Dónde está? Tienen Franco tiradora Muy buena la ulti Sí, mal Muy rica Hay Magri por ahí, ¿no? Sí, 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 sí No, mierda ¿Dónde están? Decir de dónde los matan Muerto, muerto, muerto Aún no sé cómo lo han matado eh Ni yo Si nos estaban instalando la oreja Soldado izquierda Uuuu No, la tienen Zarya, le ha puesto escudo Zarya está en todo el medio aquí haciendo la... Mierda, puta Tonto porque sí Yo la mato, yo la mato No, no, no puede matar Están yendo ahora uno por uno Es lo que más nos conviene Podríamos incluso avancar un poquito Detrás Hay una Widow Metida en la base DIVA La había perdido de vista Hay una sombra, me ha hackeado ¿Dónde? El ahí No sé dónde está, me ha hackeado, no lo he visto dónde Estaría detrás Justo cuando tenía el ulti ahora No, ya está, ¿no? Y Cerdo Ah, bueno, ya está Muy buena gente Sí, están ellos juntos Están cuatro y dos juntos Lo de tener chat de voz siempre es una ventaja ¿Que se la lleva Reaper o no? Sí, ahí está Reaper ahora lo han mejorado muchísimo, tengo que usarlo O sea Yo voy a Reaper a Scal of Duty Junto a D Junto a Sombra y Y Enhorabuena Enhorabuena ulti Nada, votadle, no me votéis a mi Solo porque si Claro, eres el streamer Hay que darte los votos Hay que darle el partner Podemos hacer votar solamente a gente del equipo enemigo Como idea Para ver si alguien llega a 10, o votar todos al mismo A ver si alguien llega a los 10 Al que más tiene, ¿no? Entonces pegamos y llegamos Es legendario Sí, para ver si le damos otro legendario, sí Dos recuadros... O azules, depende pues del caso Hombre, estaría guay que el juego te incentivara Aunque sean solo de los votos de los enemigos Porque los aliados no contarían, ¿no? Sí, que... Por las cajas... Por los votos, de pronto tienen como... Tickets, como para reclamar una caja después No... Tanto como una caja no El problema es que la gente se buscaría las mañas para... Sí, pero... Pero solamente de enemigos hacia aliados, quiero decir De enemigos... No sé, pero si dieran cajas... El problema es que si dieran cajas por eso La gente se buscaría las mañas para hacerse un grupo de 12 personas Sí, sí, sí Y todos votarse de esa forma No, pero eso estaría... Estaría desactivado, claro Alguna forma encontraría la gente Si eso... Sí, no, no... Si eso esté claro Eso... No tardaría ni nada La verdad es que es incentivar el juego así... Bien, ¿sabes? El juego sano está guay En Wend, por ejemplo, tú cuando acabas la partida Sí Puedes darle a... Como... Como... Felicitar al oponente, ¿no? Y le da el como... Digamos, como material para craftear y eso Eso estaría bien Pero la comunidad Overwatch En cuanto es una comunidad muy grande Uff... Es que es muy difícil de controlar, claro O poner a la gente Las mejores comunidades siempre están en los juegos pequeños En los juegos grandes es muy difícil Sí, eso es verdad Venga, a ver si encuentra la siguiente partida En el LoL, básicamente Aunque haya uno en tu equipo que haya hecho todo Le da GG a tu compañero El LoL ha mejorado bastante la comunidad Pero porque toda la toxica se ha ido a Fortnite Que es la moda ahora Básicamente Bueno, es que son las monas Pero en League of Legends cuando era el juego más popular No se podía estar ahí ¡Arriba España! Y ya... Y ya está Y así Desde el honor a la gente se da honor entre sí Pero a la gente de tu propio equipo Para las llaves, dan llaves Meh No sé cómo es LoL hace muchos años Hace unos cuantos años que no juego Tú le das aquí a uno de tu equipo A gente de tu equipo Y a veces te dan cajas de llaves No se doy las llaves ni que siquiera Para abrir cajas Y todos tenemos que abrir cajas A todos Lo que no me explico es una cosa ¿Por qué han pensado ahora los de Blizzard En poner en Hearthstone, por ejemplo Que no te salgan repetidas las legendarias? Y no les ha llegado aún aquí a Overwatch Eh... Las legendarias no lo sé Pero... Lo que sí que hicieron El año pasado fue Me parece que desde el evento de verano O sea, el siguiente evento que nos va a tocar Casi hace un año Que salgan menos repetidas De todo Sí, pero... Pero aún así a veces me salen repetidas Es que te sale una repetida y duele Que te salga el cofre de oro O no aún Pero una legendaria repetida duele mucho Eh... Muy bien Darling23 ha... Hecho chis de 100 bits O sea... Un euro, así que gracias Un dólar, en realidad Bueno, también... También hay... Hay que tener en cuenta cuantas cosas tienes Uh, Reinhard Eh... Sí, hombre, claro Pero ya... Ahora dan muchas menos repetidas Antes damos una barbaridad de repetidas Bueno, creo que... Pues esa partida y... Ahora... Al final lo de que Ana se podía tirar la ulti La han llevado... Está ya o no? Eh... Solamente en el deathmatch, creo que sí está ya Ah, guay, mola Ah, guay, mola Ay, mierda, tengo bailes ¿Qué haced? ¿Cuál era? ¿Esta? Hostia Dos... Dos genji Es una diva Dos genji Tenemos doble... Tenemos doble... Stun Esto, si lo mantenemos vivo, está muy cheto Doble Brigitte Bueno... No ponte conmigo, eh Tú ponte el escudo y stunea, gente No mucho más Uh... Tienen Pharah Hay una Pharah Creo que sí 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 Tienen melee Vamos por la izquierda En cuanto se quita el muro Todos por la izquierda Vale, yo me voy a tirar por Pharah Vale Me están quitando vida Me están quitando vida Oh, no, tienen... Tienen microondas A la izquierda A la izquierda no se puede entrar Tienen Symetra No, 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 no No sabía que tenían Symetra Yo tampoco Tienen meterlo en los países Ahí hemos... Ahí hemos... Ahí hemos metido... Nos hemos metido todos Yo he entrado porque digo, venga No pensaba que podían tener Symetra No se me ha ocurrido Sí A ver... Hay que quitarlo Bueno... Voy a ver si les puedo romper ¿Qué en cojones? Ay dios Sigue entrando Pharah No estaba preocupándome de la Pharah Tiene que haberme preocupado de la Pharah Bueno... Doble Divan ahora Uff... Madre mía No entreréis, no entreréis Bien... Espérate Tiene una Symetra, eh Está lleno eso de Symetra Joder... No les he dado Digo, las puedo romper con la stuneadora No, no puedo romperlas con la stuneadora Están puestas entre... Entre los barrotes de la madera Y... Y no le he dado Ah, bueno Es que está apartada y metida, eh Esperando en la puertecita Es que es lo que... Es que es lo que hacen A mi no le dan nada Soy no... No hace nada No, 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 no Yo estaría por hacer bonito A ver... He limpiado... He limpiado la sala esta Vamos... No, no del todo, pero casi La sala está limpia Hay que entrar Vale... La para, la para, la para, la para Vamos a por la Symetra Vamos por la izquierda Vale, pues ya está, ¿no? Ya estaría Farah, arriba a la derecha Cuidado con ella No, 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 no Me la ha metido yo Bien No, 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 no Ay, no puedo ponerte el culo Muerte, 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 muerte Muerte, muerte, muerte Como han estado mucho tiempo vivos Eh Cuidado 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 Van a venir dragones Por ahí No, 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 no Me lo he zampado yo Ah, no, vale, no lo había... Oh, bien, perfecto LOL Cuidado Tengo 9 de vida, chicos ¿Quién quiere cararse la ulti? Eh... Busca curación por el mapa Eh, Farah sigue, Farah sigue por aquí Mierda Mi ulti Estaba Ana Falah Puta Farah D.Va cuando salió era un poco useless, ¿no? Creo D.Va... no D.Va estaba... No, D.Va estuvo chetado mucho tiempo No sé si fue al principio o a mitad Pero fue después cuando le hicieron el rework ese Nooo, pero hubo una época que se la cogía a todo el mundo por lo de absorber Y por lo que pasa es que era difícil de usar al principio Pero luego con lo de absorber tenía muchísimo absorber Eh, bátenlo, 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 bátenlo Buena Y entonces hubo una época que estuvo muy, muy cheta Luego le bajaron lo de la defensa, la matriz de defensa Le pusieron más cooldown Ana muerta... ah, vale Muy buena, muy buena, muy buena Estoy cargadito, de hecho tengo ulti Yo tengo ulti también Mierda, me volvié, me volvié Ana muerta Ana muerta He tirado ulti así por tirarlo, pero si no lo tiras en este modo se gasta Por la derecha viene... Sí, tracer Lucio, 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 Lucio Necesito vida Vienen por la izquierda también Tracer Mierda, no mates Lucio Hanjo muerto No, casi Ah, bastión Bastión derecha Bueno Hemos hecho un fusil que te cagan en verdad Hemos conseguido dos punticos Vamos a regruparnos Oh mierda, Doomfist ¿Dumfist? ¿Por qué Doomfist? Roathhawk Roathhawk Tienen a Widow arriba F*** Los turistas no los pueden matar Tienen Widow campeando encima del arco de la entrada, bueno ya no Con Doomfist no voy a hacer ni el huevo, que lo sepáis ya Oh Dios Vamos, Ports Tú puedes Y esa ult ¿Espontáneo? Uy shit Bastión Bastión está con poca vida Pero no lo voy a matar Había un Hanza arriba, eh No, no le llegas tan far Tengo Farao, eh Vale, voy con Mei Farao va a estar de lujo ahora Tenen cuidado con Hanzo que solía estar por detrás Vale, tengo vaca, vamos todos junticos Voy a poner el escudo en la puerta y vamos avanzando poco a poco Cuando vuelva a tener escudo y eso, pero creo que tienen todavía bastión Si Mierda, mataron Mataron, mataron, mataron Cagada Barrera, barrera Bastión, 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 estaba puntito El putul de mi mul Ahora tenemos curas por lo menos Tengo acción Bastión Previsar a ese bastión si puede ser O al soldado que va a estar en medio ahora Vamos, vamos Bastión izquierda, bastión izquierda Bastión espalda Bastión muerto, por lo menos está bastión muerto Uy, el perro, uy Oye Y el lobo por detrás Por detrás, sí Por detrás, sí No te Lo No os preocupéis, tengo a Hanzo, hemos ganado Bueno, Farah Hanzo Hola Hola Guido baja de vida Pero si no cargo la flecha no se da Y bueno, bueno, detrás, tracer A ver A ver Están tres muertos, tenemos que entrar Bueno, al menos esto le he dicho Hay una torreta Ah, mierda, tienen Muy buena Justamente cuando me toca alguien que se usa Bien Digo, tengo Iba decir, tengo poca vida Voy abajo a curarme Y ya estaba capturado el punto Nada Pero lo tenía en pilotea de todas formas No me extraña nada en absoluto Esto así, eh, voy a entrar aquí dentro A ver qué hay Nada al principio Todos al principio ahí para dentro Cuatro Se ha cargado la ulti solo con eso Se ha cargado la ulti súper rápido Votamos a bastión Nah, ya Yuju Siempre tengo la Esta de darle a salirme No, no voy a darle a salirme Que ganemos más experiencia Veinte por ciento más de experiencia Por estar en grupo Y... Y partidas consecutivas No he visto a Sidan también Pero sí que tienen que dar 300 y paso Luego si nos ponemos normal Y cogemos equipos ya Ya más Cada uno lo que le guste más O algo Eh... Caja Y buscas per... Per... Morir Parar en la prensa No me salió Me salió Me salió un puro de azul Lo que voy a tener que hacer es ir a mear dentro de poco Ya Importante Sí, ahora después de esta partida Me puedo aguantar Lo peor que puede pasar es que me explote la vejiga Por lo demás Nah Una bolsa y pa'lante Eh... Cuando vacié la botella Siempre puedo mear en ella Como en el... Como en el... Como en el... Como en el desierto Ahí o algo Como... Como en el desierto Ahí o algo ¿Cómo he llamado en la serie? Sobre... De... De Bear Grylls De Bear Grylls De Bear Grylls El... El último superviviente El último... El último superviviente Y luego siempre puedo aprovechar la orina Para volverme a la beber Y ya está Y sobrevivimos No, no, pero yo he... Eh... O sea, se han visto casos De verdad de gente así Por no levantarse del ordenador Mirando en botellas Ahí a la... Pero tío, por dios Tampoco tanto ya Joder Ahí está Y no hay gente que está muy grillado Todavía no es el caso Pero en algún momento se acabará dando Mientras veré jugadas de la partida Hanjo Me han dado... Bueno, no he jugado de la partida Pero... Eh... Highlight de estos Por Hanjo Mejores momentos, sí Hanjo una época que cuando me lo cogían en los aleatorios No se me daba mal del todo Luego parece que nunca lo juego También, Zenyatta estaba parado en el sitio Eso... Como para no Si están parados puede acertar cualquiera Me han dado con Widowmaker En oasis Me ha salido Widowmaker en oasis En oasis No lo recuerdo Ah, sí, al principio Cuando fuimos todos ahí entrando a atacar por la izquierda A esa derecha Sí, porque le hice un cholazo ahí a Tracer Un poco más Mientras veo las jugadas destacadas Mientras busca... Como te da tanto tiempo en buscar esto ¿Se podían compartir o eso aún no? Eh... Se pueden guardar para... Sí, creo que se podían compartir Para subir... No, yo soy con otra gente Pero para subir en Twitter directamente Y cosas por el estilo creo que está puesto Sí, pero... Eh... Directamente dentro del juego no, ¿no? Eh... En consolas sí Porque ayer lo hice directamente de la consola Se podían grabar con el botón este del SARE de PlayStation Pero aquí... ¿Sabes qué? Vamos a mirar No, renombrar, eliminar y... Ah, cuando estoy buscando partida no me deja guardarlas Puedo guardarlas y luego compartirlas Pero no sé si las compartía directamente o cómo era Yo todas las veces que he compartido alguna ha sido directamente el archivo Es que... Lo deja guardar en archivo Lo que no sé es... No, no... Pensaba que a lo mejor lo dejaba compartir directamente en Twitter Estaría guay, eh, que lo hicieran directamente dentro del juego En Play creo que sí que estaba para compartir directamente en Twitter Porque puedes... Enlazar las cuentas Y aquí creo que no... En PC no sé si no ¿Retransmitirá las conferencias este año del E3? Depende de la hora Todavía no lo sé Ya veremos Me viene bien... Si, si no, no Lo que tarda con un grupo de 6 Luego ponemos modo normal o creo una partida personalizada Si tenéis alguna prioridad, alguna cosa que queréis probar ¿Qué hay en arcade ahora mismo? Deathmatch Ya está Justo no hay modos para 6 Uh, Liyan Vamos, Lucio Lucio, soldado Bueno Mierda Ay, creo que lo he tirado mal Sí, lo he tirado mal ¿Qué tenemos? Tenemos... Dunfish, Sombra Tenemos... Un tanque Y no curandero No os preocupéis Hombre, Sombra puede hackear los pas de curación y yo puedo tirar la... La cura de soldado, pero no esperéis mucha cura ¿Les habrá salido Pharah? Si les sale Pharah ir por la izquierda Si tienen Pharah Nos podría haber bupeado si hubiera estado volando en el aire, pero no estaba volando en el aire, no sé por qué Oye, tenemos que entrar, gente Sí, sí, sí Yo tendría que mirar a ver si... Están cuidando mucho daño Eh... Cerdo, poca vida Nah, se ha curado Vale, hackeado Tracer, Tracer No... Su Pharah está ahí ahora No la veis... Pharah muerta, Pharah muerta Ay, me han campeado Cerdo Bien Ah, estaba ahí al lado de la piedra Está Hanyo al lado de una piedra ahí en su base, que no parece que se esté moviendo Uh, mono Vale, Tracer, eh... Hankeada Tenemos la cosa de tener, vale Voy a entrar para allá Brigitte Ir a por Brigitte Sí Sí puede ser Que esa... Puede stunear Vale, el mono pone la espalda Eh... Hanyo seguirá ahí... Eh, Hanyo está ahí todavía Voy a ir a por Hanyo Hanyo... Hanyo... Hanyo muerto Casi Brigitte Vale Ah, no, no he matado, he matado un mono, no a Brigitte Brigitte está muerto Brigitte está muerto Brigitte está muerto de rato, ¿no? Sí, me tra... Tiene un ulti, eh Brigitte... Mmm... Relativamente poca vida Sí, por meterlo en el medio van a hacer si tiráis ulti Si tenéis ulti tiradlos, porque luego si los guardáis os matan y es peor Es verdad Cierto ¿Sabes qué? Me les voy a robar la vida que tienen aquí Brigitte... Ah, no tiro el escudo Tira ulti Ah, bien, perfecto Ulti Entro Tracer uno Ah, no, era... No, Tracer también Eh, las dos Vale, seguimos teniendo las cosas de tener Esto es como que muy vasto, ¿no? Gengu... Gengu... Gengu estaba uno de vida pero ha vuelto a su base Tengo ulti yo también Lo voy a tirar Muerto, muerto Y casi me suicido Ah, ahí tienen Mei Oh, mierda Al final me acabo suicidando Al final lo he conseguido Creo que me van a volver a respawner con el mono por eso Calcule fatal el salto, pero bueno Da igual, esta es nuestra En cuanto nos hemos controlado el puente Pfff Alguien ha muerto yo Yo he muerto, me he suicidao Yo he muerto Y morí con soldado al principio también Me disparó Gengu Pero luego me vengué Yo soy nefasto con la tía esta machi y... ¿Cuál eres? No sé Eh... Sombra Sombra Ah, Sombra es complicadilla de manejar Pero no, no has muerto aún tú Ah Y voy ahora en el 900 y... Y plata en daño No, no me explico cómo Pero bueno Yo soy malísimo con todo lo que tengas que apuntar Yo bailaré con el mono de mientras Vamos Mierda, mierda, no Eh... derecha, derecha, derecha No esta derecha, pero la siguiente derecha Por aquí Que suelen venir por aquí... Y... no es el caso Si Tienen Moira Tienen Moira Y... no sé dónde se ha ido Mierda Han venido por el medio Cerdo... Tal vez... Pudiera ser asesinado Por atrás, por atrás, por atrás Vale, punto Aquí hay un Zenyatta Y está... muerto ¿Cómo va el medio? ¿Moyra? ¿Moyra? ¿Moyra muerta? Eh... Va a tener la... Junrat Se me ha quedado un toque Pero bueno Tendrá que ir a curarse Así que... Vamos a capturar esto por fin No está yendo muy... ¿Por qué? Vale, tienen Dunfish que está muerto ya Está bueno Aquí tienen... Vale, Genji por detrás Vale, Genji por detrás Oh, Sombra Oh, Sombra Con Sombra sí que no voy a hacer nada ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo Moira, tengo Moira Oh, vaya por Dios Hay un Junrat aquí arriba Y voy a intentar ir a por él Vale, se ha quedado con poca... Les ha salido Mercy Tienen Mercy ahora Cuidado Está Mercy sola Está Mercy sola Yenta, yenta Yenta, yenta, yenta Mercy muerta LOL Qué mal el Junto ha sido Difícil, Reaper Vale, Reaper ha hackeado Voy a ver si lo saco por atrás Pues... Hay una Ana Aquí, ella solita Mierda, mierda Y se ha tirado la cura biótica ¡Hijo de puta, tío! Que estaba invisible Me han pirateado otra sombra De que ahí lo mato Ana tiene poca vida, pero se curará ya Genial, we do Oh, fag Me faltaba Uff ¿Cómo vais? ¿Bien? Vale, toma por culo Pues... Señora Paliza, ¿no? Hasta el door, ¿o qué? Buena Vaca 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 casi muerta Muerta Ah, sombra me va a matar Sombra muerta Bien Zarya En el medio Estoy haciendo rufes por arriba Para tomar por culo Vale ¿Qué está? Ah ¡Bueno! ¿Qué? Perfecto, bien Y ahora una pausa para ir a orinar Pero voy a... Lo dejo en cola para hacer otra Ah, esa fue buena Es que el disparo ese, quieras que no De cerca, no está mal No mata de una, como el disparo triple, pero... Todo está bien Ah ¿Por qué no? ¡Ahora vengo! Ahora vengo ¡Ay, ay, ay! Tres mallas de oro Tres mallas de oro Trescientos veinticuatro de partida consecutiva Una partida de nivel Eh, ¿qué rápido esto, no? ¿o qué? ¿Qué? Se han salido a nosotros ¡Ah, que se lo mismo! Sí Amor... Amorigo La revancha Sí, sí A ver si esta vez hago algo ¡Hola! 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 ¡Hostias! ¡Ah, vale, qué feo! ¡Morrito! ¡Adiós! Se le ha salido uno ¿Ha empezado ya? Es que son los mismos de antes, creo Ah, mira Ah, estaba con... Estaba en escaramuza, me parece Uf, ya he vuelto No, eran cinco, pero se ha salido... Bueno, eran seis El problema es que se ha salido uno Ah Era los de antes Pero la partida anterior la terminamos, ¿verdad? ¿no? Si jugamos las dos Sí, pero como no se han salido ha empezado otro instantáneo ¡Uf! Habrá que volver a esperar, pero bueno, ya estoy Cuada de la partida A Winston Winston es que... Quieras que no... Se me da decente O eso quiero creer Acabo haciendo cosicas Ah, esto fue el hackeo Bien Entramos todos a saco Y murieron todos a saco Es que yo como siempre tengo que jugar Defensa O tanque Lo único que se juega De tanque entre comillas Blizzard World Se me da un poco regular Pero hay una forma de entrar Si estamos atacando Que si estamos atacando Por la izquierda y abajo Por la izquierda y abajo Es un sitio bueno que no conocía Podemos aparecerles por detrás Si están atacando Si están defendiendo muy adelante Si entramos por... Si miráis por esta puerta De aquí, detrás del letrero Hay una puertecica Por ahí Por ahí atrás Es un sitio bueno para entrar Todos junticos Y les podemos aparecer por la espalda con suerte Y tenemos tanque y tengo Ana O sea que... Esto es mucha vida Podemos... Hacerlos fácilmente Este mapa es una pasada, tú Este mapa mola Lo que pasa es que la forma Para atacar es un poco rara Y a veces no se me da bien Y no lo juego mucho Está un poco saturado Pero bueno Es que al fin y al cabo es eso Está chulo Es fanservice claro ya Pero bueno es... Ya pueden permitirse los blizzards Tienen muchas franquicias Con mucha fama A ver donde estuvieran No están... Vamos por aquí todos No por aquí, por abajo No parece que están atacando Muy adelantados Pero... Vamos a ir junticos Vamos Salir por esta puerta Y puede... Ah, están arriba Están arriba Están arriba Cerdo dormido Cerdo dormido No lo despertéis si puede ser Uy... Tienen Pharah Me está dando Pharah No la veía Me lo ha muerto Mierda Pharah 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 Tiene otra Podría haber ido a por Pharah si lo hubiera visto Yo le medio puedo contrarrestar Bueno soy Sanjo Tengo el gancho para Pharah eh Con honor Redemption Tienen doble Pharah No Bueno tenían Una muerta Falta la otra Pharah Cerdo... Ah vale Listo cerdo Pharah... No... No le he dado Vamos vamos Mira la avena Muy rico Va ya tengo ulti No 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 ¿A cuánto vida estás? Pharah detrás Y esta va a 6 Pharah está a dos toques Mierda 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 Ah dios que fallo Nada Quiero el puto ahí Uy cuánto amo Ujuu Habría que reocuparse Uh moira Mmm... Si os volvéis para atrás puedo curar El también El también Yo voy a salir de aquí lo llevo un poquito complicado Muerto el... Mierda 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 Pharah está muy poca vida pero no le llego ¡Ay dios! ¿Qué coño me ha matado? Vale a Pharah muerta Me ha debido dar un cabez... Me ha hecho un golpe en la cabeza con el disparo normal Que quita bastante De Thor y Jorg Me ha dado entre los dos tanques Mierda ¿Estamos? Guay 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 estupendo Nooo Enseguida llego Mono 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 No quita vida si me trae a suga Vale un click mate ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Ah! ¡Thorium! ¡Puta madre! ¡Ah! Me había equivocado de botón Quería poner torretes en el suelo No las he puesto No hay igual Estamos dentro Congela Cuando está así no la vas a poder congelar Uh! Zeny Es que tiene Pharah otra vez tío Ahora tengo Zenyatta Puedo hacerle Discord Me pasa que no llego ahora mismo Toma por culo Ah bien fantástico No me fastidio Mierda Creo que una torreta es que... ¿Quién necesita curas? Reinhard, 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 Reinhard Mierda la torreta Ah, que rinco Ah, tenemos torreta Ah, esto da un poco de asco Pero... Ey, ¿ahí había alguien? No, era un Reaper La Moira Ha tomado por culo Perdón No tengo ojos Creo que esa es Moira Ah, Widow arriba Tomen, 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 tomen Vamos a por Brigitte, 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 Brigitte Nada Pero me ha matado Widow Mierda He matado al Reaper Tienen... 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 Tienen Bastion Pero me ha salido Dival Ay, mierda, no he llegado Puedo divear a la... Mierda Da igual, hemos llegado al punto Puedo divear a Bastion Con... Con la matriz de defensa Pero necesito que alguien me acompañe Lo... Lo mataron a todos Pues sí, me trajo Es inyapta Eh, tengo mono, eh También para Bastion Hay un Reaper por aquí detrás Hay dos Reaper aquí detrás Y... Adiós D.Va Pero bueno Baby D.Va Se cobrará su venganza ¿Qué te pensabas? ¿Que era mentira? ¿Eh? ¿Reapers? Ya tengo el Mecha otra vez A ver... Comite... Hay... Pharah de nuevo Bueno, voy con soldado A ver si lo pongo Buen Discord Pero... Tengo que aceptarle Hay doble Pharah de nuevo Mierda Una Pharah muerta Así que... Llore infiltración Ah... No hay nadie Ah, hola gente Si que hay alguien Lo que un Genji Ah... La otra Pharah sigue viva Está un toque, está un toque Ya está Soldado Hanse, Hanse, Hanse 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 espalda Gengu a un toque Aquí me... Ah... Se acuerda Vale, voy a Inverse Por aquí viene el Mono Toma Uff... Vale Dos Monos Bueno, esto me va a hablar con los Monos Nah, no sé por qué uso la materia Si está contra los Monos Da igual ¿El Mono está muerto solo? No sé cómo se muerto... Ah, creo que se ha caído al barranco Ya ha dado algún salto Al final no voy a poder tener el Mecha nunca, eh Uuuh... Otra armada de esas me mata Y esa rueda me va a matar Dispersaos Creo que la rueda ya... La ha explotado Ah, no Se va a zampar Ripper Uff... Symetra está poniendo torretas en la carga Joder... Ah... Ya casi tenía el Mecha de nuevo y va a tener ulti Mierda... Ah... La ha huido... Ahora yo tiré el Granada Salazar Uy... Ah... Tienen Widoway arriba Sí, ya la veo Sí, sí, sí... Me mató Voy a ver si puedo ir a por ella No, ya no está ahí Ah... Ah... Ahí estaba ahora Joder... Ah... Intenté tirarme a por ella Pero de repente se escondió y no la vi Y luego ya volvió a asomar la cabeza para matarme No os preocupéis Soy Doomfist Yo acabaré con todos los enemigos Uh... Tienen alguien... Ah... Encima ese Healer, healer, healer Tienen... Tienen torretas por ahí atrás puestas D.Va está casi muerta a la derecha Pero estará volviendo a por vida ¡Volvieron! ¡No! La barrera me ha matado He hecho la E para ir a por esa vida y... He hecho esto Uy... Pero... Encima me he suicidado así que tengo que volver a ser Doomfist Joder... Darme una semana y llego ¡Ay que fallo! Voy a morir Tienen bastión ahí izquierda Mano izquierda bastión Qué susto me ha dado tío los rasgos Soldado bueno esto Vamos que podemos que podemos que se fue Aún queda un minuto eh... No pasa nada Pero hay que regruparse Hay que regruparse Y ir solos nunca También... Mierda tengo un Mierda tengo un Ya hemos ganado Bastión... No aún tiene vida Vale no tienen tanto rango como yo pensaba Bastión 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 Ahí en la base Joder... Estoy... Tocadísimo Mierda donde hay pie Toma vida... Uh... Bastión viene por ahí Toma vida... Ah... Es el ulti... Ah por Bastión si podemos Ya está Ahí va... Symmetra Nah... Ahora si que no nos va a... Si podéis llegar a la carga para retenerlo un momento Ah no... Ahora no... Llegar a la carga... Que alguien llegue a la carga... Uy... Justo... Buen trabajo... Las Symmetra se está llevando de una manera tío... Ah que aquí están las torretas... Me cago en... No las había visto... Me ha matado las Symmetra... Ahí se va a hacer jugar la partida y nos ha matado a todos... Si... No vi las torretas... Estaba yendo por Bastión para molestarle... Que no pudiera campear... Y me frío... Mírala... Mírala... Mantén pulsa el botón izquierdo... No la verás hacer más... Y ya está... Uy... Y se hincha... Y quita una exageración... Mírala... Mírala... Uff... Uff... Uy... Casi... Casi... Pero no... Mírala... Ah mira... Estoy a punto de subir de nivel... Una última va a ser... Si luego ponemos modo normal... O preferís alguna cosa en particular... Quiero que voy a exponer ya... En modo normal... Partida rápida pongo... Ponlo... Va... Venga... Ponerlo... ¿Qué rol preferís? Uh... No se han contrapartido ya... No me lo digo... Ah... Mierda... Yo quería tirar la cara... Volscallo... Si nos toca atacar... No... Nos toca defender... Cogeros... Lo que veáis... Y... Yo que sé... Y... Para adelante... A ver... Más o menos la norma es... Dos de... Que quiten vida... Dos tanques... Y dos curas... Yo... Yo voy tanque... Pues coge... Para que afecte mucho el lag... Yo voy DPS... Zaini... Vale... Yo tanque o DPS... ¿Qué preferís? ¿Devil? Yo DPS mejor... Vale... Pues yo tanque... Me voy a coger... Uh... ¿Oriza? Doble barrera... O a lo mejor... Zarya... Voy a empezar con Orisa... Si yo... Que... Yo sé... Go a Winston... Que pronto luego... ¿Fara qué tal para defender aquí? Fara en esta partida es por lo general buena... Porque hay mucho espacio abierto... Si... Más para atacar... Pero para defender también... Porque se pueden agrupar en el puentecito... Y puedes hacer mucho daño en área... En la puerta esta... Vamos... Thor... Doble barrera... Doble barrera... La barrera indes... No recuerda la skin esta de Fara... El de Caballeros del Zodiaco... ¿Cuál? Ah... Esa es la del año nuevo chino... El de la armadura de dragón... A ver si vinieran por ese lado... Si... ¿He tirado a alguien? Creo que no... Te lastima... Tienen también Orisa... Y D.Va... Ah D.Va también no verás una buena opción... No estoy viendo a nadie... Se lo... Vuelan... Pintado... Viva detrás... Viva detrás... Viva detrás... Ey... Ríper... Uh... Ríper... 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 No puede hacer un destrozo... Mierda... Viva... Viva... Viva la tezta... Derecha... Ah... No no... Si veo que esto no funciona mejor me cojo de vida... Abandonar ese punto... Vení todos al B... Si ya ya... Vení... No hay... Deberíamos defender un poco más atrás que en la puerta. Aquí suele ser un buen sitio, por cubrir el izquierdo también. Vienen por arriba. Y por el medio. Reaper puede que tenga ulti o dentro de muy poco. Está soldado detrás, eh. Mierda. Bueno, morizo muerta. Senyata, tendríamos que quedarnos centrada en él, pero bueno, ha pasado por la izquierda. Derecha, joder. Y ahora para su ya. Creo que quedaremos... ¿Tenemos a alguien detrás? Tenemos a soldado detrás. Estoy detrás de mi barrera, se ha gastado justo, creo. O lo ha tirado en el aire. Puta. Ahí nos han jodido. Mierda. Mierda, mierda. ¿Llegáis? Rápido, rápido. Vale, aguantar, aguantar, aguantar. Nooo, muere. Le está curando Mercy, no lo he podido matar. Nooo, puta madre. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Por tener que no me cogió a D.Va. Creo que... Estaba en el aire, me mató, me dio de formas extrañas detrás de la barrera. Ahí está. Sulti. Ea, ¿por qué no? Cuatro medallas de oro. O no, cuatro medallas en general. No, sí, cuatro de oro incluso. La D.Va. La D.Va le ha hecho que te cagas. Pero bueno, subo de nivel, es una caja. Yo solo he matado a dos y es plata, no hemos matado a nadie. No lo que iba a decir. Que yo vaya con, si que llevo plata, raro. 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 Yo llevo la hora con cuatro, creo. Bien. Ahora nos toca atacar. Aquí a lo mejor, si cogemos los mismos roles, me voy a coger al mono. Si queréis cambiar de rol, decirlo. Nah, ¿por qué no? Mmm... Voy a ponerme ro... ¿Sabes? Voy a probar. Vale. Eh... Bien. Vamos a estar muy abiertos, no tenemos barrera. Así que cada uno va a ir un poco a lo suyo. Si, pero me da el primer punto con que demos tuyo por culo. O marearlo. Yo iré a tocar los huevos con el mono. Pero a lo mejor necesito que Lucio venga conmigo. Para curar. Yo, yo, por el centro. O... O la otra. O Brigitte. Todavía no me sale el nombre. Brigitte. Todo esto. Cuando jugáis Brigitte no notáis que es un personaje muy insatisfactorio en el rol que tiene. Que si o que no. Como que lo hace... Que si, que si. Si. Es decir, el rolclam predeterminado que lo... Lo hace muy bien, tío. Si, ahora Brigitte es meta. Con... Hanyo. Y Zarya. La meta es... Estunear. Atrapar a la gente con la bola. Y ala. Tirar ultis de Hanyo. Todo el equipo muerto. Perfecto. Muy rico. Brigitte me recuerda cuando salió Mei también. Que estaba bastante tocha. Que era... Era cogérsela y ya podía saber jugar que no. Que te ibas a sentir bien con ese personaje. Moira. Eh... Moira no. Eh... Mei. Ah, Mei. Si. Pero Moira también cuando salió estaba muy bien. Bueno, y sigue estándolo. Moira está bastante... Potente. A ver, yo recomendaría ir por la derecha en lugar de por la izquierda. Pero bueno, da igual. Vamos todos juntitos. Porque aquí nos pueden tirar al barranco. Necesitamos... Oh, no tenemos barreras. Voy a... Entrar. Creo que tienen un bastión. Pero no tengo aquí, eh. Uh... Tienen aquí a Mercy. Mercy... Vale, tienen torreta. No, tienen, tienen, tienen microondas. Lo he visto tarde. Pero lo acabo de limpiar. Me han matado pero lo he limpiado. Ah... Si, lo de flanquear es lo de la izquierda. Si. Pero con la torreta de... Recomendaría venir por la derecha para empezar. Por la derecha, por aquí. Porque así tenemos más paredes entre medias. Para que no nos monten ahí algo y nos fastidien. A ver. Simeta está volviendo a poner el microondas. Voy a ver si lo puedo limpiar. Ya no hay microondas. Podemos entrar. Nah, no tenía... No tenía el escudo. He saltado muy pronto. No va a funcionar el mono aquí. Aquí no me va a funcionar el mono. Necesitamos una barrera. Voy a coger Reinhard. Tienen teletransporte. Voy a cambiar a Reinhard. Puta Simetra. Puta Simetra. Ok. No, no, no te salgas el escudo. Vale. No, metí la carga. Vale. Zane muerto. Vamos. Necesito vida. Vale. Ah, microondas. Vale. Torre fuera, torre fuera. Vale. El teletransporte. El teletransporte abre cómo está. Diva, diva, diva. Vivi, diva. Muerta. Bien, bien, bien. El teletransporte. Mercia, KB, el teletransporte. El teletransporte es gratis. Tienen un... ...terretita. Me llevo a este de paseo. Ha usado el ulti, pero bueno. Ya está. Metras y metras y metras. Me ha llevado a Torjón de paseo. Por lo menos no ha podido aprovechar su ulti. Vale, vale. Ahora, eh... Necesitaría vida. ¿Quién nos está disparando? Tú quita. Lucio, cura. Gracias. Muy bien. Nah, no van a poder entrar. Está a primera zona una vez que llegas. Vale. Mercy, leo, Mercy, leo. Mercy... Acaba de suicidarse. Entramos ya. Entramos ya. Están con uno menos. Uy, Zenyatta. Si te llevo a atropellar. Tengo ulti. Voy a usarlo. Necesito aquí conmigo. Me mataron. Demasiado atrás. Solo tiro un par. Acaban de poner bastión ahí atrás. A ver si lo veo. Vale, ya lo veo. ¡Vale, ya lo veo! ¡Vale, ya lo veo! ¡Lol, no! ¡Ya me mataron! ¡Yo lo juro! ¡Yo lo juro! ¡Vamos, aprovechad! Tenéis un ulti de Lucio. ¿Tenéis a D.Va detrás? Sin el Mecha. ¡Tenéis D.Va detrás. ¿D.Va? Aquí. Ya nada. Muy buena, muy buena. Eh... Tú, deja de... tocar dos huevos. Vale, porque esta, ¿no? Nada, esto lo tenemos. Vigilar la derecha. Vigilo detrás... Nah, da igual. No he llegado. El puto bastión, tío. Si te lo veo, igual he explicado, ¿sabes? Hola. He hecho algo, me siento útil. Sí. Pues bien. Y otra ulti... Ah, Symmetra... Mira loco. Microondas. Claro, ¿no? Bueno. Ahí, no lo vi y... Microondas. Lo rompí justo, pero me mató. Bueno, Symmetra, ¿no? Va, venga, toma. Ah, sí. No le he votado ya. Yo he votado a Lucio. Esta vez. Así que no habrá diez. Otra vez se ha quedado una, tío. A uno. No deberás de confiar en mí. Y esta vez no he votado... No he votado a Symmetra yo tampoco. Symmetra no me permite mi religión votarla. Está bien. A ver... Hostia, en la caja. A ver... Paren la prensa. Yo tengo una. Voy a abrirla luego. Paren las rotativas. ¡Wow! Tres azules. Tres azules. Dios mío. Se ha acabado el mundo. Ah, mira. Está en contra de partidas rápido. Claro, en partidas rápidas va a haber mucha gente metida, ya que estarán todos jugando en el fin de semana gratuito. Uh, ataque. ¿Qué preferís? Aquí sí que me gusta el mono. Pues coge del mono. Entonces si quieres me cojo otra vez a Brigitte. Una mono, muchachos. Esa... Hoy. No está mal. Me gusta esa Brigitte. Brigitte es que Brigitte está cheta ahora mismo muchísimo. La van a nerfear, no sé cuándo, pero la van a nerfear. Tú con Brigitte. Métete en los fregaos. Estunea a alguien y empieza a pegar así con la mata. Y ya está. Y con la última y carnicería. Y no hace falta hacer nada más. Toca la canción de Futurama. Exactamente. Toca. Mientras que tienen por ahí. No parece que se estén colocando ahí delante. Seguramente están a la izquierda arriba. Que es lo normal. Pero también como a lo mejor hay gente del fin de semana gratuito. A saber por dónde nos salen. Ah, no, 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 no. ¿Esta partida queréis un sitio muy bueno? Si van a estar ahí arriba, que es lo más probable. Venir. Seguirme. Por la izquierda también. Todo, todo a la izquierda. Pegado a la pared el culo. ¿Por debajo? Sí. Que eso no me lo sabía. No sé por qué. Nunca se me había ocurrido hacerlo. Y lo hizo uno en competitivo. ¡Eh, meteros por aquí! Y digo, coño, si funciona. Y salimos detrás suyo. Literal, por aquí todos. ¿Nos han visto? Da igual, continuamos. Seguir, 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 seguir. Está briguita ahí esperando, hija puta. ¡Ay, mierda! Me han congelado. No ha funcionado el invento. ¡Qué idea! ¡Esto es muerto! Está... ¡Qué caos tú! Soldado casi muerto. Vale, bien. Y ahora ya irá por la... Irá al objetivo ya. Ya, ya. Yo no sé, pero... Tiene unos 5 kills. Eso es bueno. Mira, a mí también me han dado las 5 kills por asistir. 499 más en vez. Oye, nos hemos dejado algo detrás, ¿no? No lo sé. Yo estoy bailando en el coche. Bueno... Y Hans es el tipo de arriba. Hans arriba. De eso nada. Vale, bueno. No ha usado la E, no sé por qué. Así que... Doomfist. A ver, estoy metido dentro suyo, lo cual no va a ser una buena idea. Uh, bien. Ha muerto justo antes de usar el ulti. Ah, detrás, detrás. Doomfist sigue vivo. No por mucho tiempo. Vale, muerto. Bien, bien, gracias. Tengo el ulti casi. Yo lo tengo ya. Eh, Hanyo sigue vivo. No ha parecido que Hanyo siga vivo. Hanyo... Vale. Me he metido por tocar la narices, pero están todos. Ha llegado la cosa a la cosa de llegar. Así que no pasa nada. Tengo ulti. Podría usarlo. Mierda. Y voy a hacerlo. Yo se lo podría intentar colar detrás al... Cuidado. Cuidado, Hanyo. Usa su ulti. Ah, le han curado. Tienen Brigitte también. Cura muy rápido. Eh, me han dado un logro con el mono. No tenía este logro. Me han dado un logro del mono. Mierda, mierda. Oh, oh, oh. No, no, no. Te he matado, te he matado. Reinhard tiene no demasiada vida. Brigitte, mierda. Reinhard está a punto de morir. Reinhard uno. Vale. Y un Fiss, lo tenemos aquí. Brigitte. No la veo. Se huele, se huele, se huele. Se ha retirado. Mei. Mei, Mei. Que la maten, que la... Oh. Es alguien. Me he metido un poco antes de tener el escudo, pero bueno. Ha funcionado. Brigitte con lo rápido que cura es buenísimo. Para hacer, para divear. Es que encima han metido otro personaje que sirve para la Dive Comp. Es que a quien, a quien se le diga. No se lo cree. Me acabo de meter en todo el ulti. Mierda. Tengo que irme de aquí. Fuck. Doomfist, Doomfist, Doomfist. Ya vuelvo. Doomfist. Doomfist está a puntito. De caramelo. Vale. Bien. Mira, tiene un luce ahora. Uuuu. ¿Qué tal el baile de vidno? Fuck. Hemos llegado. Vamos a ver. Voy a salirles por atrás en 3, 2, 1 ya. Ah. Reinhard, poca vida. Tengo ulti de nuevo. Lo empuera, lo empuera, lo empuera. Moira tiene poca vida. Lo tenía. No sé qué será de ella. Ah, aquí estás. La había perdido de vista. Nooo. Solo el final. Quiero un chico. Quiero un combo muy... Ah, ah, ah. Voy a morir. Bueno, da igual. Hemos avanzado muchísimo enseguida. Adiós. Que no quieras saber nada de ellos. Vamos a recuperarnos. No vayáis vosotros solos. No vayáis uno por uno. Eso es lo más importante. Uy, que... Venga, estamos... Casi... Eh, eh. Creo que Hanyu está por aquí fuera. O algo me ha disparado. Ahí va. Detrás. Ah, Doomfist está detrás nuestro. Muy rico. Eso era lo que no había... Es lo que me había disparado. Están tirando todos los ultis. Esta pelea solamente la perdamos. Pero luego... La siguiente. He gastado ultis sin querer. Bien. Bueno. Sin querer. Se ha metido... Ha usado Doomfist la ulti y no me da cuenta. Ahora... Están ahí todos juntos. Tenemos que... Vale. Ahora estamos. Ah, perfecto. Se me había caído el internet. Y... Otra. Joder. ¿Ese tío tiene siempre dragones o cómo va la historia? Ya. Ah, muy bien. Mierda. Los estoy desperdigando. Entrar. Si podéis. A ver. ¿Qué Doomfist? Mierda ahora conmigo. Diva BB 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 BB... Casi. Me trae el cuerpo ahí va. Me van a matar, estoy metido aquí yo solo. Si no hubiera tenido que recargar, hubiera podido matar a la D.Va cuando hacía su ulti. ¿Quién tiene el Lucio? Ha entrado otro de mi parte, que se me ha salido. ¿Cómo? Ah, se te ha salido. No ha entrado todavía nadie. Intenta unirte a lo mejor. Ah, pues entonces me tengo que unir hasta delante. Segundito. Te voy a spamear, eh. Ah mira, unirse a la partida, ya está. Ya, te he dado. ¿Me has entrado? Es que... Creo que sí. Sí, 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 ya has entrado. Vale, sí. A ver, vamos a matar al Doomfist este, que está diveando, ¿no? Espera, justo a usar el ulti. Nah, nada. Cuando tiene moira el ulti, no le vamos a poder quitar casi nada. No, esto no está funcionando. Puede que te haya que cambiar de personaje. Te quito ya, Doomfist. Eres muy pesado. ¿Me cambiamos o no? No saben cambiarme. Por ahora continuamos así. Tengo medio ulti. Ah, casi con todo. Ah, casi con todo. Por marcar objetivos. La ahí, la ahí, vale. Tenemos que ir a por los curanderos básicamente, que no estamos yendo suficientemente bien a por ellos. Joder, otra vez el ulti. Y lo vuelve a tener. Bien. Me lo comiente. Luce fuera, luce fuera. Ush. No me está funcionando el mono. Joder. Voy a tener que cambiar. A lo mejor Reinhard y tener escudo. Dunfist, Dunfist, Dunfist. Ya, Dunfist está por ahí atrás. Pero... Mi escudo no me vale nada contra él. Tengo caso del ulti, pero con ulti no he hecho nada. Voy a cambiar a Reinhard. Vamos todos detrás del escudo. Vamos a agruparnos. Vale, cuidado. Me quito el ulti. Ay, qué buena es la ulti de Reinhard, tú. No voy a morir, dejémoslo. A ver. Hay que agruparnos, ahora nos están despeñando todas. Sí. De hecho, yo dentro además no tengo ulti. Vale. Cuando tengamos ulti de luce podemos intentar entrar, que es ya mismo. A ver, detrás del escudo. Avancemos juntitos, más o menos. Dunfist, Dunfist. Joder, otra vez. Puta madre. Dunfist. Cuidado. Me he apartado del medio. Fuego. Ándanos. Venga. Dunfist está a un toque. Vale, marca. No tendré que haberme metido ahí. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Bueno. Mierda. Ah. Ya llegó. Tengo... Que me ha matado. Ah, también tienen un... También tienen un loot y demás. Tengo ulti, eh? Vale. Vale. Pues tendrás que meterte por detrás suyo. Está D.Va. Estoy sin escudo. Otra vez. Mierda. No he calculado dónde iba a aparecer. Tengo ulti. Estamos vivos. Vale. Dentro, dentro. Reinhardt, 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 se muere, Reinhardt. Otra vez. Buenísima. Buenísima esa ulti. Ah, bien, bien, bien. Venga. Ahora esto avanza. El dragón. Yo acabo de... Mover la carga, mover la carga. No lo podemos acabar de la carga ahora. Fuck. Ten ulti, ten ulti. Bien, bien, bien. Aléjalos. Manténlos ahí, manténlos ahí. Así la carga sí que avanzando. Mierda. No, Reinhardt. Listo, listo. Ah, por... Ah, por Mercy sí puede ser. Ah, ya ha revivido a Reinhardt. Tengo a Mercy. Y te digo más. Matar a todo, Lucio. Cuida la ulti, cuida la ulti. Cuida la ulti. Ah, me has tuneao. Yo cargo al azar. Ya está, ¿no? Sí. Bien. Creo que me van a haber dado la ulti en la partida. La ulti es al... He pillado tres ahí justo. A los tres ha sido muy buena. Es que he empezado... Ah, no, no me lo han dado a mí. Ha sido un dragón. Porque he empezado a pegarle a Reinhardt para que se quite el escudo y entonces le he tirado a la ulti. Ahora si hay que matar Lucio sin querer. No. Es que no se ha pillado a dos. Loool. Ah, qué bueno. Ahí es cuando empezaron a defender ya de nuevo. Porque al principio les íbamos ganando todo el rato. Esa ha sido la que les ha... Pues... ¡Hanjo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Once! ¡Once! Te falta uno, tío. No se ha votado a sí mismo o alguien de su equipo no le ha votado. Pues yo no te voto. Bueno, que agita. Esta ha sido buena. Al final, Dios, ha costado muchísimo por la mitad. Llevamos muy bien, pero luego no sé qué... He cambiado Tresio por Pharah. A mí no podría hacer más que Tresio tampoco. Ay, bueno. Tengo que ir ya. ¿Te tienes que ir ya? Bueno, pues nada, salte. Hasta luego. Estoy listo, gracias. Adiós. Pues cogeros lo que queráis. Ya rellenaré yo algún espacio de personajes. Para defender, no sé si D.Va o Reinhardt. Probablemente Reinhardt. Cogeros lo que queráis. O si me tengo que coger DPS, me cojo DPS. No es que se me dé espectacularmente bien, porque es que siguen con los juegos, pero... Pues voy DPS yo. Pero algo puedo hacer. Es que no nos está metiendo con nadie más. Vale, voy a cogerme... No, somos cinco contra cinco. ¿Les ha salido uno también? Sí. Ay, Dios. Ya estoy. Son los mismos que antes, eh. Sí, claro. Nos ponen partidas de dos en dos. Una de ataque y otra de defensa. Ah, vale. Cambia los roles por defecto y luego ya busca nueva gente para la siguiente. A ver... ¿Es Reinhardt la mejor opción con lo que tenemos? No sé yo. A lo mejor me cambio a D.Va. Ya veremos. Una... Una Orisa contigo estaría bien. Eh... Pero... Reinhardt o Orisa no siempre he visto que me funcione. Porque si no tenemos... Si tenemos alguna torreta o algún bastión, sí. Más barreras a casco porro, pero si no... Ya. No apuntes. No me hace tanto la pena. Vuelven a tener Reinhardt... Ellos también son cinco, curioso. Voy abajo. Estoy aquí arriba y no estoy haciendo nada. Estunea quien puedas. El estune es cuando tienes el escudo y el botón izquierdo. Reinhardt está casi muerto. No te digo más. Está muerto. ¿Dunfín está detrás ya? Ah, lo han curado. Ah, es que he cogido a Zarya. Zarya, ¿tú dónde sales? Me acaban de bupear y casi me matan. Esta es mi carga. Tengo ulti. Ay, qué puta Zarya, tío. No, estoy a punto de morir. Lo que pasa es que no tenemos ningún curador activo. Acaba de ponerse el escudo, acabo de malgastar mi ulti y me han matado. Maravilloso todo. Ya que he gastado el ulti voy a coger a diva. Pero curioso es que seguimos 5 para 5 nada más. No se une nadie. En esa casa no... Hostia. Mambola. Esto no va a funcionar. No, hasta la pillan ya. Sí. Casi que dejarle el punto ese ya. Hay que reagruparse. Tengo ulti. Necesitaríamos algún curador activo, no pasivo. Alguien que... Porque justo Lucio y Brigitte hacen el mismo rol. Me he confundido y le he dado al botón derecho en lugar de al izquierdo para atacar. No preguntes por qué con diva. No se mete. Cuidado que no le carguéis muchísimo la carga a Saria. Cuando tiene la burbuja. Así puede ser. Junrat estaba casi muerto Y yo también Voy a ver si puedo ir por encima Que tengo la última y con Magri Bien, bien, bien Creo que le hemos cortado la ulti al otro Lucio No estoy seguro Pero bien, fantástico Ahora se nos ha unido alguien, perfecto Y a ellos también, no tan perfecto Bueno, el 13 es el 13 Hola Dentro de poco tendré el ulti Dunphy se está colando siempre detrás nuestro Así que vayamos a por él cuando lo haga Es que ese tío, ese tío es lo único Sí, 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 pero nos está distrayendo Básicamente Y está hasta quitando vida O sea que su rol lo está cumpliendo Yo tengo ulti ya Me voy a retroceder un poco Para que se acerquen ellos y les tire el ulti Sin que tenga muchos sitios donde cubrirse Con un poco de suerte Tal vez ahora Eso le he matado a uno, pero algo es Espera, Lucio la suya Lucio poca vida Bueno, no tampoco Vale, Dunphy fuera Ya me estaba asustando Pero otra vez detrás ¿Quién? El Dunphy, que antes ha colado Dunphy generalmente Avisar cuando esté Dunphy atrás Espero contar con ello Uff Ese ulti Ay, qué bala la de Junkra, tío Se le había dejado huevo la Pharah La Zarya Ouch Si, su Junkra tiró el ulti muy tarde Nos podía haber hecho más ahí Puto Junkra con las granadas al azar Te van dando y no sabes desde dónde Y te mueres Hacia el bala sin querer Estoy por... Bueno, tengo un Tikaku Contra Zarya Le acabo de recargar muchísimo El ulti O sea, la carga Estoy a punto de morir Vale, bien Ha vuelto a malgastar su ulti ese Lucio Se ha muerto cuando lo estaban tirando Y estaba además el solo Aunque lo hubiera hecho Lo hubiera malgastado Yo tenía a 5 personas con la ulti Y me he caído del puente Ha sido gracioso Ah, joder Gengu, Reinhardt... ¡Qué está esperando! Joder Dunphyse está Es que estoy por cambiarme Me llevo a dar Yo con D.Va contra Zarya no voy a poder hacer mucho Pero tengo el ulti dentro de poco Luego me cambiaré al mono probablemente Es que yo no sé a quién pillarme Pero haré antes mi ulti Hostia, que ulti Ah, creo que eso va a llegar ya Hagamos lo que hagamos Si Tengo el ulti Pero ahora mismo usarlo Cuando acaba de llegar a un objetivo Es tontería La carga no puede volver más atrás De donde está ahora mismo Y está al lado de su respawn Ahora mismo todo esto es inútil Cambio ¿Por qué no? Ya ha sido un cisco Joder, como me ha dado eso Es que creo que ha sido yo un rat Vale, ahora usaré el ulti cuando salga Y me cambiaré al mono Este, un fogo solo Vamos a juntarnos No os preocupéis El tío que es un sonido al azar Se ha cogido al video maker No podemos perder Vale, ahora tenemos la ventaja Tienen uno menos No llego a dar No Bueno, algo es algo Lucio ¿Está muerto o sí? Voy a cambiarme De personaje Literal Aguantar ahí Tienen a Genji Tienen a Doomfist Les puedo medio contrarrestar El Doomfist es buenísimo El Doomfist es que está yendo por los curanderos Que es lo que tiene que hacer Si no estamos defendiendo Me ha caído en la cabeza Me ha caído en la cabeza Me ha quedado un batista No, lo ha... Así que lo ha hecho bien Así que lo ha hecho bien Pensaba que ya había llegado el objetivo No, ya está Me ha quedado parado Aunque me ha quedado parado un segundo nada más Hola, podía haber llegado tiempo para defender Pero sin embargo pensaba que ya había llegado Y me había quedado en el sitio Si hay alguien más se quiere unir Que lo diga En el chat Tenemos un hueco ahora Ah, mira Ah, no te voy a hacerlo Bueno Ahí detrás suyo Y si tuvieras esperado un segundo más Matabas también a... Sí A... Me di cuenta después A Reinhardt Porque no se había enterado nadie Que estabas ahí Ni siquiera nosotros Yo no me había enterado tampoco El 12 la hacha de puta madre Lucio Lucio por el Lucio Así Básicamente Bueno, da igual También conseguimos el ataque Podría ser peor ¿Qué hora es? Aún son unas 7 y media nada más No es muy tarde Yo no tengo prisa hoy Podemos Quedarnos un tiempo CT A ver si han cambiado Oh, realto Ahora miro a ver si han cambiado Porque creo... No sé a qué hora cambian La partida del día Coger lo que queráis Va, un poquito más ¿Qué prefieres coger? Débil Yo DPS Puede ser DPS Pues Lucio Y ya está No pasa nada Se nos unió alguien y se fue Uh, Gengu Se ha ido todo el equipo contrario Sí, sí Toma por saco Pues nada Bueno Voy a abrir la caja La caja Yo me esperaré a ver si puedo abrir varias de una ¿Cuánto me falta? Medio nivel Hoy a lo mejor puedo abrir 2 Como mucho Sigue habiendo uprisings Si estuviéramos 4 nada más A lo mejor podemos hacer uprisings Por cambiar Pero bueno, como estamos 5 nada Voy a por un refresco mientras Yo ahora a las 8 os dejo Un poquito antes Bueno, no Tú cuando... Tú quedaros lo que queráis No tenéis por qué iros Si no, si tenéis que hacer otra cosa Así claro, pero vamos No, yo digo que me voy a las 8 No es por... A las 8 No es por media hora Vale Un par de partiditas Si llega Bueno Un par de partiditas Si no tarda mucho en el entrar Si no tarda mucho en unirse Claro Uff Pues si eso al final Si nos quedamos 4 Podemos hacer uprisings Un par de veces Que además dan caja A la gente que no Lo haya hecho todavía Del evento Del año pasado Da una caja gratis La primera vez Y por jugar al arcade También dan caja Si eso podemos voy a poner Héroes aleatorios A mi es que me gusta Héroes aleatorios La aleatoriedad esa Me gusta Bueno, está divertido Excepto que el equipo contral Que tenga Pero si al otro equipo contral Le sale un equipo cheto Pues ¿Qué le vas a hacer? Te aguantas A veces te va a tocar a ti El equipo cheto Bueno, básicamente Que hoy Solamente Héroes misteriosos Y ninguno hay ganado Nosotros sí como ganamos Bastante de Héroes misteriosos Sí ¿Cuántas? Me han dado un logro Con el mono Que pensaba que ya tenía Tengo que ver Qué era lo que pedía Para hacer el logro Hostia, a mi me han dado A mi me han dado De las 20 kills Estas de Las seguidas Logros La racha La racha de 20 Daña 6 enemigos Durante un solo uso Del Del ulti Del mono Del mono Pensaba que ese Lo tenía ya Pero no Y me he cogido al mono Bastante Eso creo Pero claro No tanto Como pensaba Ah, pero también Sabes que es En partida rápida O en competitivo Y a lo mejor Me he cogido más al mono En héroes aleatorios Que me sale bastante A lo mejor Pero pensaba que En competitivo Me he cogido al mono Varias veces Seguro, seguro Pensaba que tendría ese ulti Pero ese logro Pero no Ya lo tengo Es una De todas formas Puede equipárselo El spray Que solo tengo La banana La banana Del amor A veces tarda poco A veces tarda una barbaridad Esto Madre mía El Doomfist Teníamos que habernos cogido Algo para contrarrestarlo Antes No estábamos haciendo Nada contra el Doomfist En esa última partida Y siempre estaba Entrándonos detrás Si a la gente Con poca vida Les estaba masacrando Eso sí Un fallo Pero bueno Mientras Ah sí Lo de Reinhard La jugada destacada La skin de quién De bastión De camuflaje Ah Esto ha sido El final Ha sido El otro ulti Del final La que ha sido Juega destacada No el primero De quién De Macri No de bastión Ah de bastión Puedes mirarlo En la galería De héroes Tres mil Te cuesta Tres mil Pues la primera Caja me ha tocado De todas maneras Aunque valga O sea Aunque cueste Tres mil Después se rehusa Mil Simplemente porque Es que no va Al evento Lo sé Pero no lo sé Me ha hecho gracia Ahí de repente Toma Estamos cico Cogedos lo que queráis Ya digo Ahora tenemos Tres DPS Eso ya es peor Que puede salir mal Aparte de todo Voy a coger Voy a coger A Zenyatta Que hace tiempo Que no me lo cojo Los personajes De defensa Cuentan como DPS Aún así Sí Sí Básicamente Son de hacer daño Bastante todos ellos Ya Bastión Torjorn Simetra Porque técnicamente C defensa Quita lo que quiere Son de DPS también ¿Qué ocurre hoy? No nos ha encontrado El compañero Estoy leyendo el chat Ahora que llevo sin leerlo Un rato Perdón Pero Aquí haciendo el almuerzo Llega mi familia Vamos al restaurante Pero no Tampoco están diciendo Mucho Como estamos aquí Nuestro rollo Es lo que tiene Nada Para seguir esperando Estoy por abrir la caja Que me está mirando ahí Pero me la voy a esperar Mira con ojico Sí Lo ponen tan Brillante Al final este evento Estoy jugando poquito Voy a tener que jugar más Algún día Aunque sea competitivo Porque Quiero sacar Hay muchas skins Que aún me faltan Que me gustan De eventos anteriores La de Zarya Es súper importante Y no la tengo Zarya me la cogía mucho Al principio Ahora no me la cojo nada La tendría que coger más Se me ha olvidado jugar con Zarya Con la tontería Aún no hemos podido jugar Una partida Desde hace un cuarto de hora Ah pues está bien El Uprising este Que han puesto Es con todos los héroes O con héroes Con cuatro Con los cuatro héroes normales Creo que son con los normales La luna otra vez Pero esta vez Tenemos hasta compañero Está bien Y se ha cogido un Macre Bueno si ya teníamos El equipo más o menos Decidido de antes Se ha cogido el DPS Que era lo que nos faltaba Creo Ah no Teníamos ya DPS Perdón Cogedos lo que queráis Y cogedos curas Alguien Que antes se iba a coger DPS Por no tener tres DPS Es que está feo Yo me pillo curas En esta Coge lo que queráis Lo que no es skin Ana Yo aquí para atacar A quien me cojo Uh voy a cogerme a Reaper Que lo mejoraron Y nunca me lo he podido coger Nunca me lo he podido coger Con la mejora Prácticamente A ver que sale Si veo que Que no podemos ir muy de cerca Me cambio a otro personaje Me cambio a Soldado Me cambio a Farah Tal vez Enfrente tenemos un marco de rayos Y uno plateado Bien Pero eso es que han jugado muchas horas Eso no quiere decir tampoco Que sean buenos Per se También tienen un nivel 7 Y un nivel 6 O sea Yo que se No pasa nada Si está ganado Hacerme caso No podemos perder Tenemos un Macri ¿Hay nivel máximo a todo esto? Un momento Espérate un momento Me acabo de dar cuenta Que soy el tercer DPS Que tenemos Macri y Bastión En que estoy pensando Tengo que ser tanque Joder Estoy empanado Vale nada No Reaper Ya he vuelto No se ha visto Pensaba que teníamos dos tanques No se por qué Al ver a Bastión Es un tanque técnicamente Así que por eso Soldado Está huyendo de mí Adiós soldado Podríamos venir por aquí arriba Oh Me ha dado Gracias A ver Soldadete Tienen simetra Tienen simetra Tienen simetra Había torrecitas por aquí Voy con vosotros No 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 te quedes tan Tan expuesto con Bastión Si te quedas parado Puedo correr Vamos por la izquierda todos Vamos por la izquierda Soldado a la derecha Ya bueno Pero no está aquí defendiendo Tenemos a Moira Bajita de vida No tan baja como me gustaría Joder simetra Que asco das No te lo ha dicho nadie nunca Vale pues nada Simetra le acaba de curar Moira toda la vida Estaba un toque Estaba pegando el lado igual Tenemos que ir juntos Al principio me he ido yo para arriba Y yo solo no puedo hacer nada No hemos hecho nada Vamos a juntarnos Ana con nosotros Han tirado ulti Esperar 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 Cierto no Pero de todas formas Hay que atacar Simetra te da Aunque estés con el escudo Ya Gracias Mercy también ha usado el suyo Y yo me he salido de ahí dentro Joder Moira ulti Me destrozo tu Casi Vale 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 Es que este mago al primer punto O se entra bien O se entra la primera rápido Pero hay que reunirnos El segundo punto es más difícil Ellos respawnean al lado del segundo punto Tenemos que pillar a alguien Que esté solo Y tener la ventaja numérica Pero vamos Tenemos que reunirnos Pues arriba Arriba básicamente Vamos arriba a la derecha Si Venir por aquí Ah pero lo saben Ya bueno Da igual Pero entremos todos juntos Pero es que se ha ido nuestro McCree el solo Soldado No va a llegar a morir Le ha curado a Mercy Puta Moira Para Estar ahí abajo Voy a curarme aquí fuera Tengo ulti en nada ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Brigitte Leda Jinger Bien Bien ya Tenemos que entrar Tenemos que entrar Tenemos ventaja numérica Ahora sí Necesito a mis aliados Con Yugo Ir entrando Ahora voy Tengo el salto en dos Ya sí que era la última Buena Moira Bien Joder Os estoy atacando a los aliados Pensaba que sois enemigos Estaba así Pero no Ya no quedaba nadie Fuente abajo Bueno Qué fácil así este punto Eventualmente Pero que suele tener el ulti Y entrar Y ya están saliendo A por Pharah Bien Y a por soldado Entonces están con dos menos Y podemos capturar este punto fácil Tienen escudo Tienen escudo de Symmetra En alguna parte Seguramente detrás Vale Estoy Tienen aquí un pequeño microondas Ya está quitado Puede Voy a Bajar aquí abajo Puede que Este el escudo aquí No está el escudo aquí Moira Aquí arriba Y soldado Tengo ulti Oh no Me habéis matado Estoy contigo Ya he visto el escudo de Symmetra Acabo de mandar a la curación Venga Pégame Sí Ya no tienen escudo Bien Buen stun Buen stun Pero no se va a morir Vamos a A ir al punto Soldado está bajo de vida Mercy va a evitar Que esté bajo de vida Buen Zenyatta Máscalos Casi Qué pena Ah mierda Soldado ulti Hola Reaper Lo voy a matar Sin que me mate No me lo puedo creer Bueno No ha sido una muerte inútil Porque yo siempre Voy a morir No ha sido una muerte inútil Mercy acaba de gastar su E Creo Para revivir ¿Verdad? Sí Creo que ya no tiene el revivir Así que es una cosa Bueno Lo tendrá eventualmente Pero Simetra es la que tiene El este de plata El borde de plata No le da vergüenza Coges a Simetra Con el borde de plata Soldado Se emociona mucho Y siempre va Delante Podríamos Aprovechar eso Si vuelve a hacerlo Tengo ulti en nada Simetra está poniendo aquí Trampitas Vamos a por ella Vale No No se ha muerto Tengo ulti enseguida yo también Voy a ver si puedo ir a por Moira Pero Tenéis que dejarme 7 segundos No 5 Ya Voy a entrar Moira casi muerta La Simetra y la Mexicon Simetra No voy a poder matar Simetra la estoy fastidiando un poco Pero tampoco voy a poder hacer mucho Simetra está a punto de morir Bien Moira También Pensaba que iba a huir más hacia atrás Mercy 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 Que no reviva Acabo de revivir Da igual Muerta Simetra Necesito vida He saltado más de lo que esperaba Bien Si con el stun Con el stun Se controla rápida las cosas Fuera Si en verdad este mapa es un crack Y punto Al mapa este lo van a cambiar Van a poner que tarden más en volver al segundo punto Porque vuelven súper rápido Siempre había alguien ahí Los matábamos Siempre A eso fue buena Creo que mataste a 3 Míralo Eso nos dejó entrar al primer punto No por otra cosa Pues La vaca La vaca Vaca Esos compañeros no le votan Que mala gente Bien Bueno Son menos 7 minutos Da tiempo a otra Una más A lo mejor si nos toca defender Con los mismos No hay que esperar Y puede que sea Sí Se nos ha ido nuestro compañero Sin embargo Coged lo que queráis Ahora sí Bastión Junkrat Ya lo tenemos cogido aquello Bien Un escudo sería bueno Puede que coja la vaca Llegó que están los primeros 90 minutos en total Si eso es cierto Lo que sea Si no hay prisa tampoco Entonces sí que me cojo a la vaca Doble torreta Dando asco Quien se ha muerto Punta serie Nos falta uno Nos falta todavía uno Si no se une Lo vamos a pasar mal ¿Cómo demonios Te has suicidado? Espera un momento Es que estamos esperando jugadores Perdón No, no, no No matéis Hay que saludar Ah, mierda Cuando estás Pensaba que estábamos En el modo partida ya Y Uy, ¿qué hacen aquí tanta gente? ¿Cómo se ha muerto? Es que estábamos en escaramuza Pues ahora sí que va a haber que esperar ¿Nadie se une? Pues no parece Bueno, pues entonces yo sí que os dejo Bueno, pues hasta luego Vale Chao Adiós Chao Entonces cancelo la búsqueda Ponemos el modo cooperativo este a cuatro Ya que estamos Ah, voy a ponerlo ¿En qué dificultad? Si lo preguntas Al menos indicado Voy a poner en difícil Que en normal es demasiado fácil Aunque no tengas experiencias Luego si eso se vemos que no es normal Pero bueno Yo voy a ciegas ahora mismo Ahora Creo que vamos a estar limitados a Solamente cuatro Yo ya sé a quién me voy a picar Ojeros ¿Algún consejo? No mueras Intenta no morir Según los enemigos que salgan Ya te iremos diciendo Hay unos que hay que atacarle desde la espalda Si eres tracer Va a haber unos enemigos con escudo Que tienes que intentar atacarle desde la espalda Para quitarles el escudo ¿Qué me toca a mí entonces? Ah, Mercy Vale No lo veía ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Dices? Hay unos enemigos que tienen escudo Intentar atacarles a un punto rojo Que tienen por la espalda Para Para quitarles el escudo Mercy Matar Estamos curados Sí Hay que piratear estas cosas Así que nada Yo los mato Dejarme a mí Ajá Mercy de ataque Mercy de ataque Aquí en difícil no hace falta tampoco tan mucha cura La parte más difícil va a ser defender al final Bueno, a la mitad de la partida La carga Que hay que esperar varias oleadas de enemigos Y ahí sí que van a ser enemigos especiales Viene la barca En Yuhu Voy en el segundo en daño Seguirá el bug del año pasado No lo sé Pero había un bug que Me parece que si cargabas hacia adelante Cuando estabas defendiendo Venían menos enemigos O algo así O te saltabas una oleada O alguna historia rara, ¿no? No recuerdo cómo era Ah, ya está Se va a quedar a este sitio Al siguiente Reinhard ¿Qué haces ahí? Gomias Yo me encargo Estos enemigos son los que tienen un punto rojo en la espalda De hecho ya estaba roto ¿Qué le has cargado? No 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 Bajará fuera el modo con cogerse todos los héroes que quieras Es una buena estrategia Reinhard De cargar a los enemigos De los escudos Hola ¡Ey! Tengo ulti Pero honestamente Es tontería usarlo ahora mismo De hecho es tontería usarlo Hasta la parte que tengamos que defender aquí De hecho honestamente No sé cómo utilizar el ulti de Mercy Que es nuevo Y no tenía ese ulti anteriormente ¿Dónde salió el evento? Alguien necesita vida Alguien necesita algo Ataque Algo Oye, yo un poquito de vida No te veo Ahora Ya está Todo bien Eh... Tordior Gracias Ah, porque el soldado 76 Tiene la voz de Bruce Willis Es Ramón Langa El doblador suyo En español Yo es que no lo tengo puesto en español Pero sí es Bruce Willis Eh... Nota mental Tenemos que estar aquí defendiendo Y no estamos defendiendo Yo me voy a quedar dentro Si salís para afuera Si queréis curación Volver para dentro No voy a salir Porque alguien tiene que estar en esto En todo momento Había otro que tenía la voz de Ted Mosby ¿La voz de quién? De Ted Mosby Ah, no lo... Ya, ya, no... No sé quién Buena armadura Estupendo A continuar para adelante Y ahora hay que esperar a reparar la cosa esta Ahora hay que esperar a reparar la cosa esta No te es fácil Con Tordior ves tirando las armaduras siempre que las tengas Ves dejándolas por aquí por el suelo Que aquí vamos a estar un rato largo ¿Cómo vamos de vida? Bien, fantástico Aquí el mayor problema van a ser los bastiones Que van a aparecer bastiones Y hay que defender la carga para que no reciba cierta cantidad de daño A ser posible Pero si eso la volvemos a poner en los aleatorios Esto lo podemos hacer una vez o dos, tal vez Y luego volver a jugar normal Porque ojalá hubiera sido otro evento Este evento, quieras que no siempre os va a ser todo el dato lo mismo Si tienes Tulti Con Tracer Que sí que lo tienes Es bueno tirar solo a los bastiones Porque van a ser los que más nos pueden quitar vida De estos enemigos ¿Qué hace ese ahí arriba? Reinhard Tienes que cargar cosas ahora Las esferas Cargar las esferas Sí, parece que se está esperando para que empiecen a explotar Vale, es lo que hay que hacer Perdón, no estoy a lo que estoy Se carga rapidísimo Eso, ha explotado Eso ha explotado Resulta que han sido como cuando se va a farmear Yo estoy disparando sin mirar a la pantalla Como cuando se va a farmear en el Fantasy Este modo estaba chulo Yo lo hice un montón Pero es que en mayores dificultades Es más entretenido En experto Vale, ahí está un Un bastión Y va a aparecer ahora el otro por la derecha Enseguidica Es que ya tengo la ulti Está recargando Ya está, no se ha visto Más dificultades Más dificultades es más entretenido Porque puedes morir más fácil Si quieras que no Siempre es Es lo que mola Que haya un desafío En difícil Es bastante normalillo Y normal es ridículamente fácil Como bueno Ups No se ha visto No se ha visto Ya está Tracer puede ser la más complicada Para este modo Porque tienes la que tiene muy poca vida Bien, cuando te pegan dos hostias mal metías Voy a usar la ulti Para ver si matamos a Sebastián Estaba curando se supone Pero esto no opina lo mismo Uuuuuh Ya está No tengo la E todavía Déjame Ya la tengo Ya la tengo Bastión ahí Bastión derecha Vale, bastión muerto Me ha vuelto bastante triste Y eso ha sido un problema Pero bueno A partir de ahora es más fácil Salvo la parte del final del todo Esto no tiene mucha dificultad Pero antes estaba curando con la ulti Y estaba curando a todos menos a Reinhardt Por algún motivo El rayo no iba hacia él Eh, bola Detrás Ah, esto va bien Qué buena ¿Qué? Que para ahora estamos aguantando No, si... No, si cada uno cumple más o menos su rol Ese puede ser el único problema Bien El bastión todavía no está muerto Hay que ir a por él Eh, nos están empezando a venir unos cuantos Ya está Ya está Ya está La carga Le están pegando a la carga Tiene 1% la carga ¿Cuándo ha ocurrido eso? Los Slicers No estamos matando a los Slicers Suficientemente rápido No me había dado cuenta Que la carga tenía tan poca vida Teníamos que haber quedado Más cerca de la carga Todos Creo que el bastión Le debió pegar Vaya Digo, nada Esto está hecho No me he dado cuenta De que la carga Tenía tan poquita vida Puede que el bastión tanque Le quitara la vida Y no nos centremos en él Ups Habrá que intentarlo de nuevo Pero está pasando un poquito de la carga Es que que Reinhardt se tiene que quedar Más o menos cerca de la carga Para quitar a los Slicers Estos asquerosos Que quitan un montón de vida A la carga Tontamente O poner el escudo entre Entre la carga Y los Slicers A los pequeñinos Los Mausers estos De las Tortugas Ninja Básicamente Lo intentamos una vez más ¿Lo pongo en normal O lo vuelvo a poner en difícil? Ahí, ahí, ahí Es que en normal es difícil Hostia, una Legendary En normal es muy fácil ¿Qué? Una Legendary ¿Legendario? En legendario vamos a morir enseguida No, digo que mato con una Legendary Ah, una Legendary Vale, perdón ¿Qué preferís? ¿Normal o difícil? La partida esta Por superarla Aunque en difícil La podemos hacer perfectamente Ah, difícil ¿Qué hemos llegado Tan lejos? Nos faltaba Volper la puerta Y matar a las Orisas Si Madre 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 Twenky years after we won the war against We were no closer to This is Morrison Your mission is to liberate King's Row Madre West ¿Qué queréis coger? ¿Qué preferís? No me han dejado opción. Sí te han dejado dos opciones. Reinhard o Mercy. Pues Reinhard. Pues Reinhard. Cosa buena que hacer, quedarte cuando vienen los pequeñines que tiran el rayo láser, poner el escudo para que le dé el escudo en lugar de a la carga. Porque esos son los que más vida le quitan a la carga, tontamente. Y cuando vienen las bolas, las esferas, o sea, hacer carga, cargar a las bolas para que se alejen de la carga. Porque es que también nos ha explotado una bola en la carga, eso no es ideal. Las bolas quitan también mucha vida a la carga con la explosión. ¡Viva! ¡Viva el camino hasta el camino mientras se ha en el progreso. ¡Todo, no se acercie a tu posición! ¡Viva! ¡Viva! También me podéis dejar un personaje más entretenido para jugar, que no merci, para el live stream, como idea, pero que me da igual, vamos. Pero es que con Mercy me aburre nada más que curar, y sería más eficiente en lugar de atacar dar ataque, que es lo peor que puede pasar, lo peor es que nos destruyan la carga de nuevo, pero por lo demás, me centraré en curar y en dar ataque, pero es que me da palo. Pégale, si ahora mismo no te hace falta cubrirte. No, 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 no. Pensaba que te habían matado, estaba seguro de ello. Quiero darle fuerza a Tracer, pero no llego. Eh, tenemos gente aquí. Ups, voy, 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 me he ido hacia el lado contrario. Estamos todos bien, maravilloso. Como ya digo, igual que antes, me voy a quedar aquí dentro y si queréis culación tenéis que venir a mí. Podéis salir para afuera, pero ya digo, no voy a salir para afuera para curar, voy a hacer que esto se recupere lo antes posible, si llegue al 100%. Nosotros matar por fuera y que no entren, y si necesitáis vida entráis. Y punto. Uh, Reinhard. Ya está. Ya está. Ahora podemos salir de aquí. Tampoco hay que dar ninguna instrucción, si es que las oleadas son siempre las mismas. Si. Hay que hacer siempre lo mismo. Ahora, si podemos evitar que nos mate una bola de esas, mejor. Mejor. Pero eso es un poco lo que da pena, que siempre sea igual, que no sea nada aleatorio. Ya, la única aleatoriedad que hay es que en más dificultad los enemigos salen en roleadas distintas. Y ya, salen más enemigos, igual que con la otra. Eh, los Slicer. Había un logro en experto, ya sé si que lo tengo, de evitar que la carga perdiera más de no sé cuánto por ciento de la vida. En experto. No en difícil. Que no es legendario, pero ya es complicado. Vamos. Vida bien. Bien. Fantástico. Matar. Ahora voy a poner, después de esta, ganemos super damos, pero imagino que esta vez llegamos a ganar. Hay que tener confianza. Ponderle los aleatorios otra vez para terminar. Un 80% tenía que tener de vida, sí. Que era bastante exigente. Y ahí sí que Reinhardt no podía ponerse a cargar muchas cosas. Tenía que protegerte los Slicers. Porque si no te chupaban la vida sin que te dieras cuenta. Vale, carga a esa bola. Carga a la bola. Bien. Para alejarla. Para poderla matar antes de que llegue a la carga por si no explota. ¿Y ahora debería aparecer el primer bastión o todavía no? No le puede faltar mucho. Otra bola. Prioridad matar a esa bola, matar a la bola. Bien. Estoy ahí. Bastión no ha aparecido aún. No. Tenía que salir ya, ya, ya mismo. Eh, ¿no está tu torreta? No. Me he dado vuelta tarde. ¿Veis? Bastión, bastión, bastión. Izquierda, 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 izquierda. Voy a morir antes de poder revivir. Tiene que haber usado mi ulti, no me digas. Hay que... No. Tienes ulti, úsalo. No, pero contra bastión. Es el que nos puede fastidiar. Vaya por dios. ¿Que esta le vamos a que? No hay testigos. Moralmente hemos ganado. Eso sí, eso sí. Moralmente... No se ha visto. Ya la voy a poner normal para superarla por lo menos una vez. Para quien no tenga la caja de esto. Así que venga, vamos a ponerlo normal. Yo creo que tengo una caja. Creo. Ya no, pero es que esto da caja también la primera vez que lo superas. Da igual la dificultad. Si no lo has superado nunca en el evento cuando salió originalmente. Así que yo lo pongo en normal. Pero ahora esto va a ser super fácil. Yo subo por cualquiera. Subo nada más que es Mercy. Es que sale la pena. Voy a coger a Tracer esta vez. Ya, es que también está al modo con cualquier héroe. Pero... Pero no está hoy. Ahora me voy a coger a Tracer para ir por ahí. Perdió entre... Los enemigos. 20 años después de que ganamos la guerra contra los Omnius. Estabamos más cerca de vivir... Vale. 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 Podré pegar alguna hostia bien. Bueno. Vale. 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 Como otraela no separe. Vale. Ah, por lo menos ahora me puedo mover y hacer cosas. No tengo que pegar para recargar más rápido, no funciona así con tracer. Como tracer tiene ulti, enseguida lo voy a usar a casco porro. Dios, tracer se me da mejor cuando sale el evento este por primera vez. Ahora no estoy atacando, no estoy haciendo casi disparos a la cabeza. Oye, muérete. Gracias. Vamos. Bien, tampoco mucha novedad. Como la tercera vez que hacemos esto es tan normal, los enemigos se mueren enseguida. ¿Qué es lo que me ha pegado? ¿Hay alguien ahí defendiéndose? Tiene que haberme guardado el ulti para esta parte, pero bueno, ya no tiene escudo. Y para afuera que me vuelva a ir. Ahora que no entren dentro. Lo que más dificultad es que tienes que quedar ahí dentro todo el rato, defendiendo y ya está. Pero aquí a matar gente. ¿Para qué defender? La torreta me había asustado, pensaba que era un enemigo. ¿Cómo va? 59%... Si tiene escudo, eso no funciona. Guau, que fallo. Voy a coger esto y vamos para allá. Una cosa, la acudé... ¿De Mercy cambia? ¿De la ulti? ¿De Mercy qué? No sé qué hicieron ahora. ¿Cómo lo han nerfeado tanto últimamente? Ya ni sé qué le han cambiado. Hace poco. Estos son los ejércitos. Estos son los ejércitos. Puedo. Estos son los ejércitos que se desfarran antes de蹶arnos. Usted está bien. Cuéntate. Debo estar a morir, pues... Guau. Oh, si es que ha desaparecido. Vaya. Te vas a morir. Guau. ¡Ah, ah! 3 minutos, pero bueno, esta vez está normal, por dios, mal lo tendríamos que hacer. Además, le quitan los enemigos menos vida también a la carga, o sea que la carga tampoco creo que vaya a ser destruida. ¿Por qué no? Lo tendré que guardar para el bastión ahora que lo pienso, porque como salen varios bastiones, no pasa nada. Bueno, esta va a ser la buena. Bastión. Bastión. Ya tengo ulti para el segundo bastión, me voy a esperar, lo voy a campear. Porque tiene que aparecer por aquí. Eh, hay uno en la carga. ¿Está en la derecha? Pensaba que el segundo aparecía en la izquierda. Vale, igual está muerto. Pensaba que el segundo aparecía aquí. Lo recordaba mal. Estaba aquí esperándome todo el rato a él, además aposta. No, si es que tengo casi el ulti otra vez ya. Casi puedo hacer un ulti por bastión. No del todo, pero sí. Pero, ¿dónde están los bastiones de la izquierda? A lo mejor es que en normales no aparecen. No, solamente están apareciendo ahí. Está, está, está. Ah, la bola. Bueno, el 79% de vida. No, si esta vez no va a ser un problema. Yo a lo mío. Ray está aquí. La nueva inteligencia de Blackwatch indica los números de Null en la estación de Null. Esperamos que Null troopers erradiquen estos bastidores. Hola. He muerto. ¿Te has muerto? No, que he muerto. Ah, no, estabas. No. Ahora, un poco, ¿no? No, no. Nada, tengo que mutear un momento. Ahora, no. No, por nada. Acá venía la familia. Y después de esta me voy. Vale, vale. No te preocupes. Si ya esta enseguida se hace. Me he tirado así al hacer. No sé por qué no. Un tetonador a la izquierda o detrás. Ah, detrás. Uno de esos con el juguete. Anda, bastión. No lo había visto. Vale. Vale, nada. Ya esta. Este modo de juego lo pusieron cuando salió Bastion o algo. Este modo de juego lo pusieron cuando salió Orisa un poco después. No, le he dado al Bastion que era lo que pretendía, pero bueno. A ver Bastion, no tengo detrás del escudo que está peor. Podría morir con esto. Pero bueno. Uh, puede que muera. Ok. Vamos a coger ese escudo. No he llegado a coger ese escudo. Ahora. Hay otro Bastion. En alguna parte. ¿Dónde está? Me han disparado un cañonazo. Ahora sí hay que matar a las Orisas. Tengo ulti para la segunda Orisa. Lo que enseño aquí es que te van a poner a atraerte todo el rato. Con las bolas de gravedad esas. Y es lo peor. Ahí está la segunda Orisa. A ver. Usualmente solía haber un Bastion ahí arriba, pero normal no hay Bastion. Curioso. El que sí que está es el de atrás. Atrás hay otro Bastion. Y viene otro que por detrás debería venirnos uno con tanque. Pero a lo mejor estoy recordando. Cuidado que te vas a quedar sin escudo. Vale. Vale. Voy a ir a por ese Bastion. Ya mismo. Puede que muera. De hecho aquí estoy muriendo. Ah, el Bastion. Me ha matado a Orisa, pero... Necesito un revivir. Si pudiera ser. Gracias. Gracias. Vamos a por el Bastion, que es el que nos está haciendo daño. Y a la madre. Y tú no te has muerto. Mi ulti no te quito tanto como me gustaría. Ya está. Es normal. Nos ha costado más de lo que esperaba. Somos unos pro. Hubiese sido un gran tesoro en legendario. En legendario creo que no sé si... Solo me lo pasé con héroes... Con un equipo de otros héroes. No con este equipo. En legendario no me lo llega a pasar nunca. Yo creo que con el equipo normal. Le daban un logro, pero meh. Y un spray o algo así. Que tampoco... Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos unos últimos héroes misteriosos y ya cortamos por hoy, que ya está bien. Yo conseguí el logro. El de legendario. Yo el de legendario que yo recuerde no lo conseguí nunca. Solo un experto. Se suda sangre. Creo que me quedé cerca. Creo que me quedé por las orisas alguna vez. Pero no lo llegué a conseguir. Al final parece que no, pero la parte de las orisas es complicada. Haremos una o dos héroes aleatorios. Lo que dé tiempo. A lo mejor uno y ya está. Y terminamos. Pero por hoy ya está bien. Mañana, más de lo mismo. Así que mañana... Si no se lo ha descargado alguien, si no le da tiempo a descargárselo hoy, que lo... Descargue para mañana. ¿Qué? Solo somos tres. Solo somos tres ahora, pero en héroes aleatorios nos pondrá otros tres. ¿Qué más da? Había algunos trucos como ignorar la orisa de la entrada y matar a los bastión. Sí, había un montón de estrategias. Y había un bug que hacía que dejaran de spawnear enemigos o algo así cuando estaba defendiendo a la... A la carga. Pero eso creo que lo arreglaron. Pero había bugs y la gente lo hacía con bugs. Pero no, los recuerdo. Pero había un bug que me parece que era que Tracer tenía que irse hasta la puerta... Era mentira. Ah, ¿no te has ido? A parecer han venido para irse. Ah, bien. Pero te has salido del equipo, ¿no? Sí. Si quieres unirte, te voy a poner los aleatorios. De hecho, estoy ya en cola. A ver si puedes entrar antes de que termine la cola. A lo mejor me deja meterte a medio de la cola. Con suerte, pude. No sé. No, pero... Me va a tardar un huevo en meterme. Como siempre. Ah, no sé. Ah, cancelo la búsqueda y ya está. ¿Qué paper tienes? Por paper te refieres al mod? El mod es un... Se me ha olvidado el nombre. Un... Un alien... ¿Cómo se llamaba exactamente? Smog Alien, se lo pone aquí detrás. Y el... Y el claromizador es un... También de Smog se llama TP o TFV12. Prince. Cosas. Te invito... De nuevo. Cuando entres, avisa. Un... Pero seguramente jugo una partida o dos más y ya lo dejemos por hoy. Pero bueno. Un o dos más. Se pueden hacer. Te invito al grupo, acepto cuando lo veas ¿Está cae si me peta el ordenador o si no? ¿Cómo? Que no se sabe si va a petar o no el ordenador Está sufriendo Ah, que sí No te va a dar tiempo a darle Ahora te invito otra vez ¿Cómo te ha costado? No me acuerdo No me acuerdo cuánto costaba el este Tendrías que buscarlo por el nombre y mirar En internet Pero no me acuerdo ahora mismo No te voy a decir un precio porque no me acuerdo Héroe misterioso de nuevo Ah, nubis Mey Bien A dar asco Y te digo más No, venga Jijiji, cabrón Me voy a decir más que compre el juego, el plan el que vale 39 euros o el que vale 19. Overwatch. Overwatch... A ver, la versión que cuesta 39 euros es la de coleccion... No, no, es como medio de coleccionista que tiene... que viene con algunas skins. Vienen por la derecha. Oye, ¿dónde está todo el mundo? Están entrando aquí. No me voy a quedar ahí yo solo. ¿Tenemos curas? Creo que sí. A ver, que me sale. Congelaría a Lucio. Te digo más. Voy a morir. Ah, mierda. Me han hackeado. Ah, que tienen una sombra. Muy ridícula. La versión de 39 euros viene con algunas skins de algunos personajes. Pero la versión normal... Yo tengo la versión normal. No me compré la versión cara. Que valía el doble. Nada más que por cuatro skins. Ya llego. Puede que muera porque no queda nadie en el equipo, ¿verdad? Sí, no voy a entrar ahí yo solo. Vamos a volver a... Vamos a ir al segundo punto. Sí, de vergüenza, no se lo puedo comprar porque no sé si vale la pena. Mira las skins que vienen. Si te gustan, pues si te quieres comprar la versión de 40 pavos, pues cómpratela. Si no, la de 20 perfectamente bien. Tenemos a Lucio. No podemos perder. Aunque no estamos haciendo mucho para evitar su progreso. Han revivido a un cerdo. No, cerdo. No tires ulti. ¡Ah! ¡Cerdo! Están aquí todos dentro. Mierda, me acaba de tirar el ulti. No puedo escapar por las paredes. Me hackearon. ¡Nada! Nos van a conquistar ya. Va a ser rápido esta. Tengo a Gengu. ¡Qué lío! ¡Gengu! 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 ¡Ah! No, Gengu. Gengu hackeado. ¡Joder! ¡Sacuad! ¡Yo, yo, yo! Yo creo que es la parte más corta que he hecho en mucho tiempo, ¿eh? Sí. De cualquier juego. Ahora nos tocará atacar, seguramente. Así que no me salgo. Nos han inflado. Tenían dos cerdos también. Tenían un WoW, tenían Mercy, tenían mucha curación. Y es que al principio no hemos defendido la puerta. Nos hemos quedado en la zona de atrás. La gente, no sé por qué. Lucio. He visto que la gente se había quedado ahí atrás. Y digo, pero, ¿eh? ¿Por qué estoy yo aquí solo? Hay que defender el punto de donde tienen que juntarse todos para poder hacer daño ahí gratis. Oren en iluminaciones. No veo ningún problema. ¿Qué eras? Yo no sé qué he hecho siquiera. No he llegado a matar a nadie. He estado con Mei al principio. Me he quedado ahí delante y no puedo hacer nada. Y luego con Lucio se había defendido. Y venían todos los sacos. Uh, Senyata. Senyata puede ser bueno. Tenemos tanques. Tenemos curas, pero pocas curas. Tenemos demasiados tanques. Tres tanques, dos DPS. Yo no reparto mucha curación. Ahí reside el problema. No sé. No sé. Acordaos de Symetra. Pero puede salirles o puede no salirles, Symetra. Ya veremos. El horno. No os metáis por ahí. Ya está. Mejor. No, pero si los metemos por ahí, que es donde han entrado ellos, es bueno para atacar. No lo sé, pero el problema sería que tuviesen... Ya, pero si no la tienen es un buen sitio para atacar. Por si acaso vamos a ir para allá. Si vemos que tienen hornillo ahí montado, nos salimos. Sí, como no podemos elegir héroes tendremos que apañarnos con lo que nos toque. Pero que les toque Symetra sería un poco casualidad. Ya veremos. Bueno, no veo ninguna fara volando. Están en la zona que hay que defender. Es lo suyo. No veo Symetra. En principio. Pero si Sombra. Deberíamos entrar Sombra. Me ha quitado más vida de la que me gustaría. Vale. Tienen a Bastión ahí arriba. Y alguien ha abandonado. Ha abandonado a alguien de su equipo. Matar. Tienen a Sombra, así que aquí no tenemos la cura. Yo intento curar, pero no doy abasto. Eh, D.Va. D.Va. D.Va tiene el Discord. La Discordia. Está yéndose. Eh, Sombra. O esa es Mini D.Va. No estoy seguro. Eh, Mini D.Va. Mini D.Va, matarla. Vale, nada. Bien. Vale, bien. Todavía está esta D.Va. Es que tenían dos D.Vas ellos también. Creo que sí. Muchas D.Vas. D.Va mejor para atacar que para defender. Tengo Ulti. Vamos a entrar derechos por la puerta principal. Y si matamos a esa Sombra ya, ya está. Vamos, vamos, vamos adentro. No os paréis. Vaya. Está muerto, está muerto, está muerto. Bien. Esa torreta la ha puesto muy mal. Eso no ve a nadie. Ya está. ¿Ves qué bien? Dos rápidas. Y lazo. Tengo que entrar. Tenemos una muerte. Tengo Ulti. No podemos no entrar. Ah, el Ulti llegó a matar. El Ulti creo que no lo ha matado a nadie, pero bueno. Si, vuela, vuela. Bastión. Es que la parte de la izquierda es buena para atacar. Ah, si no tiene simetra, claro. En esta partida sí es una partida normal. Usualmente sí suelen tener simetra. Porque es que esa zona es mu muerte gratis. Microondas. Sí, es que te monta el microondas y como quita un huevo. Te revienta. La sala esa. Y ya si ves que tienes simetra, a lo mejor te vas por la derecha en esa ocasión. Pero bueno. Primero hay que experimentar. Es el túnel de lavado, sí, que lo llaman. Pero es que como... No sé, también lo llaman microondas. La mierda esa que vas a ver cómo funciona en realidad. Pero vamos, es un horno microondas. No, partida. Oh, no. Hanamura no. Todo menos eso. Oh, bueno. Mira, yo me voy a explorar los cielos. Ya nos veremos más adelante. Yo creo que le han cambiado alguna frase a Lucio con este skin. No veo a quien tienen. No sé dónde andarán. No decía una frase en portugués. Decía varias cosas. En portugués. Yo a lo mejor debería volver aquí dentro, ¿no? ¿Qué tienen? Reinhardt, tienen Pharah. Pharah, imagino que intentará ir por la ventanica esta. O venir por arriba. ¿Tienen doble Pharah? No, tienen una Widowmaker. Hola, Widowmaker. Está dentro de nuestra base. Que alguien la mate. No, Widow. No, Widow. ¿A dónde estás huyendo? Vale. Ah, no he podido curar a tiempo. Tienen Symmetra también, aparentemente. Pues, Brigitte. Una de dos. ¡Dia, qué tiro me ha dado! ¡Dalguide! ¡Dia, qué tiro! Phraiser no tiene mucha vida. ¡Me han campeado! ¡Mierda! Había perdido... Había olvidado a la Widow. Hola. Adiós. Parece que el primer punto nos podemos despedir de él prácticamente. ¡Mierda! 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 ¡Ah, bonito traje! ¿Por qué lo vendrán? Por la derecha Pharah. Lo cual no es de extrañar. Ah, por aquí resopla. Por aquí hay una Pharah. Pero los demás no sé dónde están. Hay una francotiradora ahí arriba. Había una francotiradora ahí arriba. ¡Ay, Dios! Por la izquierda. ¿Por qué no estamos defendiendo a la izquierda? ¡Merci, merci, 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 merci! Bueno, o ese también. Bien. Lucio. Lucio, enemigo. Ah, bien. Armonía. Guay. Deberíamos ir para arriba a alguien. Voy a ir yo a ver qué hay. Que suelen venir por aquí. ¿Qué? ¿Eso es... Sumer? No parece que estén viniendo por aquí arriba. Aquí no hay ni Dios. Hay un mono. Y puede que el mono sí que venga por aquí arriba. No, deben venir por el medio. ¿Dónde están? Sí, por ahí vienen. Orisa. Vale, tengo ulti. Maravilloso, qué asco doy. Ay Dios, tiene otra mate. Alá. Merci. Oh, le he pillado en el vuelo. Es que en inglés dice amazing. Y es muy spameable. Vale, tienen Hanyo, tienen creo que Torjón. Me pareció ver. Sí, tienen Torjón. Ah, está un toque de vida. Me ha campeado Hanyo. Hanyo nos ha matado dos ahí enseguida. Teníamos que haber vuelto. Nos hemos adelantado muchísimo. Pero mucho, mucho. Chacho. Bien. Está bien. Tienen Widow ahí lejos también. Está campeando. Voy a ver si puedo ir a por ese Lúcio. Pero no tengo suficiente vida. Tienen Torreta. Tienen Torreta. Tienen Torreta, efectivamente, sí. Es el Lúcio. Que te meto. Ya tengo otra vez el Mecha. No se ha visto. No hay pruebas. Esa Widow. Está tocando un poco las narices. Está campeando todo el rato. Joder. Y sigue haciéndolo. Pero ahora voy de cerca. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora, Widow? Al final mato más con Divas y Mecha que con el Mecha. Me están dando desde atrás. Ya era mucho. Bueno. Adiós. Mate a Widow, por lo menos. Que estaba ahí campeando. Uh. Qué asco. Sigo dando. Simetra. Asco. Asco muy triste. No parece que estén viniendo por la izquierda nunca. Así que montar el microondas por aquí a lo mejor no va a ser lo más efectivo. Arreíba. Pero lo haré de todas formas. Hostia. Ahora sí que están viniendo por aquí. Ahora están viniendo por aquí arriba. O no están viniendo por aquí del todo. Está ahí. Está montada. Ha montado ahí la torreta. ¿Eh? A ver si les llamamos la atención para que vengan por aquí. Pero no está colando. Están ahí. Tienes que entrar un poco más. ¿Están en la base? Espera. Hola. Deja nada. Widow. No sé cómo funciona esta tipa. Y he muerto y he muerto y tanto. Estoy literalmente a uno de vida. La torreta en cuanto me vea me va a matar. Pero me ha llevado Zenyatta conmigo por lo menos. Estaba a punto de tener el ulti. Podía darse nada de igual. Estaba muerto yo. Tenía que haberle tirado bolas a la torreta. Olvido que tengo las bolas. Sigo siéndome... Esa torreta... Hay que librarse de ella. Wow. ¿No? Me ha matado en un segundo. Parece que la vamos a perder. Sí. Corre al punto. Corre al punto. Mederos, que puede salir mal. No he llegado. Tenía que haberme ido abajo antes y tirarle bolas a la torreta. Para matarla. La torreta se ha hinchado. No hemos hecho nada contra ella. Y no se me ha ocurrido que pueda atravesar el escudo. Con Simetra. Esta no la he visto yo. Pues la que creo que es. Pues es que la torreta mientras se está matando. No tiene por qué hacer tampoco nada. O sea, pa' él. Venga, una más. Y ya lo dejamos por hoy. Y mañana más. Que es gratis. Y gratis es igual a bueno. Y a ver si hay otro evento diario. De la Oceania. Wow. Caja. A ver si saliera un... No sé el qué. Lucio Ball ya lo jugamos. A lo mejor un Junkenstein podría estar interesante. Que también es cooperativo. Defender oleadas. Hanamura a atacar. A ver qué nos toca. Dunfish. Maravilloso. Pinta bien. Se han salido nuestros dos aliados. Ellos tienen dos Gengus. Ah, es que estamos esperando jugadores ahora mismo. Puede que ni siquiera la caemos jugando esta. No. Uy. Va, querés. Nope. Qué mala gente. No, no, Widowmaker. Hemos ganado. Da igual, estamos en... ¿Por qué no os saludáis? Estúpidos enemigos. No va de esto el modo escaramuza. Va de saludarse y hacer el moñas. Y hacer poses. Ah, al final esta nos ha sacado. A ver si puede que otra. Yo ahora tengo dos para abrir, ahora las abriré. A ver, King's Row. Ah, sí, aquí quemate a dos. Ah, pero me pilló el puñetero ulti. No encuentra gente, no quiero abrir las cajas hasta que no terminemos la partida, por si acaso me cortan ahí a medio y no puedo ver las recompensas. Pero ahora sí abriré las dos cajas que ya hoy no voy a conseguir más. Compré el baile de sombra, ¿verdad? ¿El último día? Sí, fantástico. El baile es que es buenísimo. Macho, jugar con equipo tarda un montón en encontrar partida siempre. Voy a golismear Zeskin, ¿qué rango tienes tú? ¿No llegaste a jugar competitivo nunca? Rialto. Para terminar. ¿Tenemos gente de verdad esta vez? Sí, menos mal, no se nos va a salir de Rialto. Odio el competitivo. Si el competitivo es mejor porque la gente se coge equipos consentidos. En modo libre la gente se coge historias raras. No sé, como no juegas competitivos y el rango da igual. Lo importante es eso, que la gente por lo menos se coge equipos consentidos. Porque en modo libre a cierto nivel la gente se coge nada más que historias raras. Siempre puedes tener mala suerte y que te toquen a gente que no, pero yo qué sé. Eso es como en todo. ¡Anda! Estaban preparando una trampa aquí a la izquierda. Había un Junker. Hola Reinhardt. Ah, no te he hecho el bug. Qué lástima. Dos fuera. ¿A dónde me llevará esto? Aquí. ¡Ay, Pharah! Volando por ahí. Bien, 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 bien. Amonsi, ven aquí para que te cure. Eh, tenemos una Baby Diva aquí. Ya no es tan Baby. ¿Por qué está tirada al agua? Ok, hay un... Eh, tienen Mei. ¡Uh! Joder, Pharah. No estoy yendo a por ti. Tengo que ir a por Pharah. Que no parece que tengamos a nadie que pueda lucharle en el aire. Me han congelado el líder. ¿Dónde está Mei? Ah, aquí está, escondidica. No puede recuperarse la vida. Le han tirado la granada biótica. Así que... ¡Ah! Que no... Y ya está. Eh, tengo ulti, por cierto. No tengo la E. ¡Hay una Widow! ¡Hay una Widow! ¡Hola, Widow! ¡Uff! ¡Push off! ¡Ay, madre mía! Este Reaper... ¡Qué de fiesta! No, algo me ha movido. El mono me movió. Ah, Reaper no ha llegado a caerse. Reaper poca vida, por cierto. Tienen Pharah de nuevo. Y Widow también. ¡No! Quería llegar a los barcos para poder llegar por los barcos. No me salió bien el invento. No tenía que haberme arriesgado tampoco de esa forma. ¡Hostia! Me he suicidado, así que técnicamente he respawnado con el mismo personaje. Porque me ha contado que lo mata solo. Muy rico. A ver... Pero esa es buena forma de seguir con el que quiera. ¿Te suicida? No sé si se te suicida mucho. A lo mejor te cambian al final. No sé. ¿Qué ha pasado con Widow? ¿Lo habéis matado? No me he enterado. No estaba mirando las muertes. Tiene lana ahí. No, está en la base de la barca. ¿La misma ha habido que antes? Ah, mierda. Me han hackeado. Zorjorn, poca vida. Me ha sobrevivido. ¿Qué hacía aquí arriba Widow? Tenéis a Widow en las escaleras de la derecha. Detrás vuestro. Ahí, eso. Precisamente. Soldadete. Tenía plata de daño con Lucio. ¿Qué pasa si hago esto? Ala, qué bien apunto. Moira, entre vosotros. Poca vida. Vale. Junrat, poca vida también. Por allí detrás. A un toque. Ya está. Joder. Hay otro Junrat, aparentemente. Se me aló. Mano izquierda. Otro Junrat más. ¿Pero cuántos Junrat les pueden salir? Y Pharah. Pharah hackeada. Muy buena. Mercy. A por Mercy si puede ser. Mano derecha. Detrás. Ya está. Buen mono. Oh, he muerto. Ya está. Bien. No hay que pasar. Estupendo. El pobre Monetti. Se hace aquí me cae. Y puede que la jugada de la partida haya sido yo con Lucio. Puede. Puede. Es. Es. No hay cuenta al principio. El buen Lucio. ¡A la agua, patos! Y eso ya es ahí. A ver dónde me lleva si mantengo el pulsazo. Tres muertes de entorno. No debería. Toma Pharah. Enemiga. Ahora a lo mejor nos toca defender. Y ya así que cortamos. Te han salido cuatro. Tres muertes de entorno. ¡Madre Dios! ¡Qué tal a la mierda, hombre! ¡Madre Dios! ¡Madre Dios! Nos ha sacado. Pues... Nada. Porque nos ha vuelto a meter. La última, de verdad. Digo, pues... Nos ha sacado. Lo dejo ya. Pero bueno. ¡Oh Dios! Cuidado. ¡Madre Dios! Muy rico. ¿Qué intentabas? ¿Qué intentabas? ¿Quién me va a quitarme a la mierda? No te va a cambiar de personaje. También se ha suicidado otro. Era una Pharah. ¿Cómo? Ah, se ha suicidado dentro de la base disparándose a sí mismo. Me voy a quedar por aquí. A ver si les puedo campear en el respawn. Pero no va a funcionar. Y puede que me maten por ello. La he puesto en el agua. No están saliendo por la derecha. De hecho, no están saliendo por aquí absolutamente nada. Estoy haciendo el inútil aquí. Ahora si estáis por la derecha... ¿Cómo? ¿Cuándo habéis llegado para allá? Ana... Joder, que no le consigo acertar un triste disparo. No tenemos nada contra Pharah. Tenemos a Macri. ¿Estamos alguien allí para defender? ¿Están cuatro? ¿Tres, cuatro... No. Si no estamos todos es para nada. ¿Alguien braga otra vez? Olvidémonos de ese punto. ¿Esta va a ser rápida también? Puede. Están lejos. No están midiendo por aquí. Están yendo por el medio o por la derecha. Por aquí, por la izquierda, no están asomándose. Arriba, arriba. Me va una Brigitte. Joder. Me va a stunear. No tengo las de perder yo aquí. Tenemos a... Un Janyo de... Cervete. Cervete. Tienen dos... Tienen todo curanderos. Pero el caso es que tienen dos Brigitte. Y eso son muchos stuns. ¡Qué rico! Esto se puede... Eso va a ser complicado. Sí. Bastante bien. No sé si voy a llegar a tiempo. Otra vez sombra. Ah, no he entrado. Me han stuneado. No sé si voy a llegar a entrar. No. Demasiados stuns ahí. Bastante dificilada la partida. ¿Qué tal? A tocar el ataque. Aún se puede hacer rápido. Sí, sí. La pili de esa. Pega mazazos y ya está. A alguien le pegarás. Y ya está. ¿Qué munición? ¿Eso se come? Solo porque me ha matado. ¿Me he hecho alguna tormenta? Ha matado a 8 con flechas de esas del... Ah, con las flechas de la tormenta son la E nueva que tiene. No sabía el nombre que tenían. Venga, una más. Esta no va... Bueno. Toca la revancha. Toca atacar. Voy a ver si vienen por la derecha. No venía nadie por la derecha. O sea, posible. Perdió a media partida el tiempo ahí. Claro, ahora has de atacar, ¿no? Muy rico. Que... Dos Reaper y Bastión no te creas que es tan una tontería. Lo único que no tenemos ningún tanque. Pero Reaper en ataque ahora mismo, tal y como está, puede hacer cosicas. Bueno, también a ver lo que tienen ellos, porque... Sí. Pero aún así... Ah, estamos esperando jugadores. Se les ha salido gente. O sea, que no tenemos estos personajes. De hecho, a lo mejor puede que no lleguemos a hacer esta partida. No, Mei. Estoy bailando. No te das cuenta. Corre, hijo. Date cuenta que me estoy saludando. Deja de disparar, estúpida gente. Me lo amo. Nada, lo dejamos... No. No te dejan ni terminar la partida. No, no, eh. Te he jugado que eres interrumpir. Con lo que ha tardado en encontrar partida antes, ¿esto qué es? Venga, solo una ronda. Tenemos doble Ana y Mercy y Symmetra. ¿O es que no? ¿Qué puede salir, man? A jugar con la pelota. Joder, están aquí en la puta puerta. ¿Están aquí? ¿En serio? Tienen un bono, sí. ¿Hay alguna trampa de Jun'rat? No me he fijado que tenía Jun'rat. A ver, cuidado. Eh, a uno menos. Ahí está. En esta verdad. Creo que está Tracer. Todavía por aquí. Ah, bien. Eh, deberíamos atacar, de todas formas. Quieras que no. Está Tracer a un toque. Tienen torreta ahí detrás. Ah, no. Eso es un personaje. No sé quién era. Vamos entrando. Reinhard dormido, pero no va a ver mucho si entran todos los demás. No te cures. No, no te cures. Así me tra... Oh, bien. ¿Ves? ¿Por qué los rippers pueden valernos? No tienen el ulti bastante rapidillo. Y con tanta cura. También, se han adelantado. No se tienen que haber adelantado. Farah. ¿Tienen farah? Ah, mierda, he fallado. ¿Tienen dos farahs? No, eso es una briguita. ¡Me cago en mí! Me ha adelantado el cuerpo. Tienen que haber gastado la granada biótica. No quería gastar. Se está adelantando de nuevo. Sí, sí. Joder, y tantos se están adelantando. Ah, mierda. Voy a morir. Ahí está. ¡Hola! Hay que reunirnos, aunque sea dentro de nuestro respawn. Para acabar con ellos. Toma, Brigitte. Ese es un auténtico nombre que probablemente no lo sea. Brigitte baja de vida. O Brigitte, o como sea. Uh, no vida. Lucio. Madre mía. No lo esperaba. Reinhard muerto... No, casi. Ya está. Tenía que matarlo. Otra vez ser de él. Me están disparando hacia atrás. Hay un Lucio. Vale. Lo he atravesado. Dejémoslo. Tengo el ulti casi ya. Safara. Safara se ha muerto. Malonzo. Faini muerto. ¿Por qué no? Eh, tenemos un Lucio detrás. Ya está. ¡Hecho! Mira, me ha saludado al final antes de morirse, creo. Esa fazaria. ¿Qué ha matado a esta gente con Doomfist? No me lo puedo creer. Ahora sí. Esta ya era la última, de verdad. Y este es el último que hizo para capturar el primer punto. Venga, lo dejamos. Yo... Es que mira. Esa granada biótica es mía. De conste en acta. Según si fue suyo. Sin embargo... Abandono el barco. Me voy yo solo. Si queréis seguir jugando vosotros, libres sois. Yo me voy. Hasta luego. Adiós. Se acabó la bestima. Adiós. Uy, que lagazo. Adiós. Nos vemos mañana. Adiós.